...con más de esta jornada número 3 de la Liga del Efe Efectivo. Ahora nos trasladamos hasta Los Milagros, allá en Herrera, para el partido entre Herrera Fútbol Club y el equipo del CAI, Nino Mangravita, les saluda en compañía de Rommel Martínez Franco, en breve Alex Gómez y también Néstor Rodríguez, nos estará acompañando en el nivel de cancha. Jornada número 3, partido interesante de Herrera, que busca hombre ganar en este joven arranque de torneo. Recuerden que ellos no jugaron en la primera jornada, este sería apenas su segundo partido y el CAI quiere seguir ganando, ya ganó la semana pasada ante el San Francisco y ahora busca su segunda victoria en fila. Rommel, buenas tardes. Buenas tardes Nino, buenas tardes afición, aquí estamos preparados, va a arrancar el partido desde la cancha del Estadio Los Milagros, en Bonagrillo, Chistré, Provincia de Herrera. Aquí está la señal de Tigo Sports, estamos preparados, Nino Mangravita, señal Tigo Sports directamente desde la cancha del Estadio Los Milagros. Todos preparados, señoras y señores, arranca el fútbol, robó la pelota. Y está el equipo herrerano, ahí está el conjunto, que dirige el Manu Callejas, aquí tratando de salir jugando sobre la parte izquierda de la cancha, Alberto García. Allá metió el pelotazo largo arriba. Vamos a ver, Nino, de qué cuero sale más correa. Es una contienda muy, pero muy agradable para continuar esta tarde de Fútbol Portivo Sports, que va a cerrar con el gran Clásico Nacional. Aquí quita la pelota rápidamente Torustado, que trata de organizar la salida. Tocando hacia la parte derecha, balón complicado para el jugador modelo. Pierde contacto con la número 5. El balón va quedando disputado. Aparece, se suma Alberto García. García va tocando balón, bueno, atención, que va llegando Anson y Frías. Tira centro al área, viene sacando la saga. Primeras de cambio, primeras pinceladas de estos primeros 45 minutos. Árbitro para esta oportunidad, Noriel Reina será el árbitro central de este compromiso. Adiel Smith, Mikey Castillo, primero y segundo asistente. Cuarto árbitro para hoy, el señor José Carraco. En breve le vamos a estar actualizando con las alineaciones de este compromiso. A ver qué tal le va el equipo de Herrera. Herrera que arrancó el fin de semana pasado, empatando con Veraguas United. Veraguas que acaba de perder 0-3 en casa con Club Deportivo Universitario. Y de una vez, el equipo de Veraguas con esa derrota y con la victoria universitario y con la victoria también el fin de semana pasado de Arabunido Colón, se encienden las alarmas de la zona del descenso para el equipo de Veraguas. Por eso lo estaremos comentando más adelante. Atención largo el trazo, allá en el frente de ataque. Tiene que salir el arquero. La viene sacando allá, peligro, Baptista. Atención al borde del área, otra vez con la cabeza. Intenta despejar, finalmente. Ahí, Silvato, le queda la número 5 cuando ya pisa el área el equipo del CAI. Bueno, primera llegada. Ahí rompen con el fuera de juego. Le quedó el más chiquito arriba por parte del CAI. Salió bien el arquero Samuel Baptista para tratar de anular esa jugada rápida. Y el equipo de Herrera que tiene que contar muchísimo con Juan González en el medio, que es el hombre que va a tratar de gestar el fútbol. Ahí ustedes lo pueden seguir, ahí cerca del círculo central con la camiseta número 10. A ver qué tal le va. Este equipo del CAI suele aprovechar muy bien las contras. Atención, balón bueno de profundidad. Y va tratando de llegar a lanzo Edwards. Ahí, balón afuera. Va a ser de costado para el conjunto de heredano que está con sus vivos amarillos y azul tradicionales en esta región de Azuero, provincia de Herrera. Aquí viene el saque lateral. Mucha atención sobre punta derecha. Intentaba Kevin Garrido. Viene sacando el balón, el cuadro de negro y dorado. Dominando Águila, tocando al frente. Pelota que ya recibe inmediatamente el puchulín. Jorge Serrano, largo el trazo. Pelota ya de ataque. Intentando con Brandon Caicedo. Al pitazo del referí del partido. Falta en ataque. Estiro libre para el cuadro heredano. Hace un rato hablaba de la velocidad que puede tener este equipo del CAI al momento de atacar. Y aquí lo vimos. Un lance bueno por izquierda. Caicedo que parecía que llevaba un poco más por la virtud que tiene el físico y la velocidad al momento de atacar. Pero la marca fue buena del conjunto heredano. Algo pasa ahí con el árbitro. Reina brevemente. Vamos a repasar las alineaciones, Rommel. Para todos nuestros amigos suscriptores que nos sintonizan a través de Steve Sport. A ver cómo sale. Me refresca cómo sale el equipo de Herrera Fútbol Club. Sí, correctamente. El equipo de Herrera con Samuel Batista en la portería. Camiseta 1. Una línea de 4 en el fondo. Con Juan de Gracia. Número 17. Capitán, los dos centrales. Carlos Escobar, número 4. Y Rolando Rodríguez, número 20. Alberto García, ese lateral izquierdo, número 3. La media cancha con Eiber Flores. Camiseta 16 con Ansoni Frías, número 9. Kevin Garrido, número 11. Manejando el medio campo como un volante de llegada. Juan González con la 10. Y adelante a Piel Garcés, número 23. Y Alanzo Edwards, número 19. Son los 11 que tiene el técnico. Andri Edwards. Andri, correcto. Muy bien. Señoras y señores, primeras de cambio. Estamos ya sobre los 4 minutos. Rallamos los 4 primeros minutos en este 0 por 0. Una tarde agradable allá en el sector de Monacrillo, provincia de Herrera. Atención. Pelota dividida. Aquí va saltando. Viene tratando de conectar Juan González. Balón que va quedando libre sobre la raya lateral. Va a ser de costado para el equipo del CAI. Vamos a ver, dice el árbitro que es del otro lado. Así es, la tiene el equipo herrerano. Sí, el que está en la cancha es Andrik Edwards con la número 19. Correcto, Andrik. Es correcto, sí, es correcto. En el banco está otro Edwards, Alanzo Edwards. Muy bien. Número 15. Atención, cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, gol. Gol del CAE. Gol del CAE de la Chorrera. Gol. Brandon. Brandon Caicedo. Clase de cabezazo, señores. Gol, gol, gol. A los cinco minutos llega el CAE, mi estimado Nino. Jugada buena por izquierda, buen lance al medio, va a aparecer y de muy buena manera el delantero Brandon Caicedo que se lanza en palomita para anotar el primero del compromiso. Pega primero el equipo del CAE, nada puede hacer Samuel Batista, una jugada rápida por izquierda. Aparece bien el CAE, un equipo que ordenado, un equipo que ataca bien, que corre bien las bandas y que suele ser contundente. Ya pega primero, vamos a ver cuál va a ser la reacción del equipo de Herrera que está jugando en casa aquí en Los Milagros. Señoras y señores, gol de Camerino, me atrevo a decirlo, Nino Mangravista. Gol tempranero, gol madrugador del cuadro Chorrenano. Aquí va a salir el capitán rápidamente César Zamudio, en forma de anotar del equipo Chorrenano. Aquí está saliendo primero en el fondo Sergio Ramírez. Se pone bueno el partido, llegó el primer estigol, sí señor, del encuentro. Sí, claro, lo que tienen que hacer es tratar de mantener un poco la calma en el medio, no buscar a Juan González, repito. Buscar la velocidad también de Anson y Frías por un lado, de Kevin Garrido por el otro. Arriba a Biel Garcés, Andrik Edwards. Tratar de alguna manera, primero que todo tratar de tener la pelota, que no es fácil porque el CAE suele ser un rival duro en el medio. Pero a ver cómo busca los lances estos y de a poquito empezar a crear algún tipo de situaciones muy temprano para ponerse nervioso, para desesperarse. Pero necesita tener la pelota primero el equipo de Herrera y ahora el partido, aunque muy temprano, está donde le gusta al CAE. Ahora ellos van a tener la oportunidad de explotar mucho la velocidad con sus lances rápidos. Con Águila, con Héctor Hurtado, con Jorge Serrano corriendo por un lado, con Alexis Palacio por el otro. Y arriba a seguir alimentando muchísimo a Caicedo, que ya pegó a los cinco minutos. Señoras y señores, gol tempranero en la cancha de Los Milagros, que tiene un tremendo ambiente. Ambiente bueno, se abre una tarde agradable de fútbol en Azuero. Aquí viene el saque lateral. Tiene el equipo del CAE ahora buscando la salida con Jerwood. Pelotazo al frente, otra vez para Brandon Caicedo, pistazo del árbitro. Tiene que tener cuidado Herrera, el Herrera Fútbol Club, con estos lances. Porque da en dónde sale el cabezazo para tratar de habilitar o no a Caicedo. Sale prácticamente en el medio. Son jugadas rápidas que ejerce el equipo de Franklin Narváez. Sobre todo saliendo con muy pocos toques. Es una transición rápida la que emplea y hasta el momento le está dando resultados al equipo de la visita. Bueno, la banda del Colegio Segundo Familiar Cano de Monagrillo. Estuvo haciendo presencia con el himno nacional. Cuando aquí se presenta la primera cartulina amarilla. La primera amonestación para el número 20 en camiseta del cuadro Herrera. De una vez, Rolando Rodríguez llega tarde a la jugada. La hace muy bien Jorge Serrano. Ahí sacándose la marca por la banda de la derecha. Hace la jugada, lo deja apagando. Deja la pierna, aquí está la jugada nuevamente. Dejan en la salida rápida. Ahí lo dejaba. Ya era cuestión de que arrancara y apretara con velocidad. Y el jugador Rolando Rodríguez es el primer amonestado. Cuidado que está en una zona caliente. Rolando, en el medio. Correctamente, mi estimado Nino Mangravita. Seguimos en esta señal de nuestro fútbol. Tigo Sports. Aquí viene rápidamente el cobro. Estaba cobrando el centro al área. Se cuelga de la pelota el guardameta. Samuel Baptista captura a la número 5. La pone larga, la devuelve hacia territorio enemigo. Golpe de cabeza. Primero que el fondo, el jugador Sergio Ramírez. La esférica rifada la va buscando Jerwood. Finalmente la pelota abandona la cancha. Ahí es saque lateral para el cuadro Herrera. Hermano, que rápidamente le marcan el primero en esta tarde, allá en su propio campo. Viene el saque lateral. Pelota al frente. Atención, sobre ese costado. La número 5 la va trabajando y la viene despachando. Primero Gilberto Hernández. La manda a la lateral. Y ese costado sigue atacando por ese sector el equipo de Herrera. Claro, hace lo que puede el equipo de Calleja. No intenta tener esa pelota y buscarla de alguna manera. A ver si lanza un centro bueno para empezar a poner en el aprieto a César Zamudio. Y señores, en estas ya jugamos exactamente. Tenía un mangravista en el minuto 9. Estamos rayando ya el minuto 10 de esta primera parte en el 1 por 0. Y viene una situación a balón parado. Atención, sube también Carlos Escobar. Sube Juan de Gracia. Sube Rolando Rodríguez. Buscar de alguna manera ser fuerte por arriba, ¿no? Este equipo de Herrera. Hay buena estatura en la cancha. Ojo atrás también en el CAI. Que también pueden competir en el juego aéreo. Viene el lanzamiento de esquina. El primero de la tarde para el equipo herrerano. Preparado para castigar Juan González. Ahí está el 10 en camiseta del equipo Herrera FC. Agrupamiento en el área. El árbitro da algunas advertencias allá en ese sector. Claro, no se me estén agarrando. Ahí le hablaba justamente a Quirós. Uno de los jugadores también de buena estatura de este equipo del CAI. Viene para cobrar. Aquí está el equipo herrerano que ahora va a buscar el empate. Señoras y señores, ya completando el minuto 10 en esta primera parte. Viene el servicio muy cerrado al corazón del área. La viene sacando otra vez sobre la raya final Ramírez. Ahí nuevo córner, nuevo tiro de esquina. Eso, busca aprovechar otra vez esta situación el equipo Herrera. Tratar de ser fuerte y contundente en estas situaciones a balón parado. Preparado otra vez Juan González. Mucho agrupamiento en el área. Aquí viene el servicio. Arriba, el cabezazo. Otra vez la viene sacando Ramírez. Viene complementando la acción defensiva. La va mandando arriba. Allá está esperando. El 7 en camiseta. El puchulín serrano. Allá precisamente la viene sacando Águila. La pone arriba. Corta. Viene perfectamente en el fondo Escobar. Otra vez la esférica allá en el frente de ataque. La va custodiando. La trata de sacar. Efectivamente García toca para el arquero. Baptista duerme la número 5. No tuvieron precisión en el lance rápido. Ojo, eh. No tuvieron la precisión adecuada. Pero esta era una situación de peligro y buena para el Caipo. Quedaba mal parado atrás en defensa del equipo de Manuel Calleja. Ahí al final, con un poco de fortuna, terminaron ahogando sus lances rápidos. Al momento de salir jugando. El equipo del club Atlético Independiente. Está ganando el partido muy temprano. El gol de Caicedo. Aquí roban el medio. Aquí la va dominando Águila. Levanta la cara. Conduce perfectamente. La va tocando hacia la parte derecha. El ataque en esta oportunidad para el lateral Aymar Modelo. La va conectando arriba. Mucha atención. Viene la marca dura. Allá va presionando. Salta. Intenta con la frente. Frías. Vuelve la pelota a quedar para el conjunto del Caicedo. Sin embargo, abandonó el terreno. Este Anthony Frías viene de la Alianza. De categorías inferiores de la Alianza. Allá ha tenido ya un pequeño periplo. Pero es estos muchachos que salieron de ese equipo Alianza campeón de la Liga Prom hace un año. Alianza tiene buenas fuerzas básicas. Seguro, claro. Es un equipo que tiene muchos técnicos, mucha formación en fuerzas básicas. Así que crean lo que podría ser una buena cantera. Y bueno, y utilizan parte de esos muchachos en el primer equipo. O sea, dan el salto. Los dejan disputar muchos minutos también. En el equipo grande. Muchos de ellos también vieron acción en la apertura. Algunos de ellos cuando celebraron esa victoria sobre Sporting. Correcto. Hicieron básicamente el trabajo en la Liga Prom. Sí. Escalaban y llegaban nuevamente a Prom. Así que interesante lo que tiene Alianza en sus fuerzas básicas. Señoras y señores, seguimos sobre el minuto 13 en esta primera parte. Ganando el equipo del CAE. En su visita allá al sector de Monagrillo. Saludos todo Monagrillo Herrera. Contigo Sports. Que está el balón allá de profundidad. Viene rápidamente Modelo. Cuidado Modelo. Allá quita la marca. Estaba presionando por ahí el jugador Andiel Garces. El pelotazo largo al frente. Estaba por ahí Brandon Caicedo. Estaba totalmente adelantado. Piste al referido el partido. Está saliendo a tiempo y muy rápido la saga del conjunto herrerano. Pero tienen que tener mucho cuidado. Donde Caicedo logre mandar o filtrar uno de esos balones partiendo del medio campo. Pueden quedar en posición. Ojo que eso de jugar al filo del fuera de juego. Puede ser peligroso. Correcto. Contra un equipo tan rápido como lo es el CAE. Arranca Alberto García. Lo van marcando. Sí señor. Pita la falta el árbitro. Cuidado. Ahí le van a llamar la atención. Ahí le van a llamar la atención. Me parece que al banquillo del equipo del CAE. Sí. Al técnico. La impresión que le sacaron la pelota limpiamente. Pero no lo termina descolocando. Bastante cerca estaba el árbitro central. Norie Reina. Terminando este partido. Vamos con el clásico de nuestro fútbol. Aquí en exclusiva por la pantalla de Tigo Sport. Del complejo deportivo de los Andes. Plaza Amador contra Tauro. Aquí. Solamente aquí. Lastimosamente el partido será en puertas cerradas. Pero usted no se va a perder de nada. Si tiene Tigo. Si tiene Tigo. Tiene que tener la señal Tigo. Y disfrutar Tigo Sports. Parece que había una mano. El árbitro que se percata perfectamente. Estaba en mar modelo. Cometiendo la infracción. Se va a dar un cobro de tiro libre de costado. Muy bien. En breve estaremos con Alex Gómez. A nivel de cancha. Primero vamos a ver qué sucede por acá. Esta pelota que la va a meter al área Juan González. Después de esta jugada. Vamos a conversar. A ver qué nos cuenta Alex Gómez. A nivel de cancha. Toda la cobertura. Desde Los Milagros. Atención a balón parado. La pelota la tiene Herrera. Y todavía no logra sacar. Eso sí. Un remate a puertas al concreto. Estamos rayando Nino Mangravista. Los 15 minutos en esta primera parte. Buscando el empate. El cuadro Herrera. Atención que hay aroma, aroma. Hay aroma de gol en el ambiente. Listo para castigar Juan González. Agrupamiento en el área. Preparado. Preparado González. Atención que viene el cobro. Tiro directo. La pelota por encima de la cabaña de Zamudio. Y no pasa absolutamente nada. Tiene que aprovechar las situaciones a balón parado. El equipo Herrera. Está teniendo la pelota. Está buscando la manera. A balón parado de llegar. De inquietar. Pero tiene que empezar a tirar. Vamos a nivel de cancha. Ahí está Alex Gómez. Alex. Buenas tardes. Buenas tardes, Rommel. Buenas tardes, Nino. ¿Cómo están? Bueno, acá. A una fecha de Jovina. Aquí en el estadio de los milagros. Bueno, ya pues. El partido se arrancó. Obviamente, pues, con el gol. De Brando Caicedo. Al minuto. Ahí está. Este partido. Y bueno. El equipo de Herrera tratando de funcionar. El baño Calleja bastante molesto. A un lado de la cancha. Por el otro lado, Narváez. Tratando, pues, de ordenar a los suyos. Así que, hasta el momento. Ningún tipo de contratiempo. Solo el gol que ha caído por parte del club El Cain. Y molesto. El técnico Calleja. Con la situación que viene pasando en el equipo. Cuidado, cuidado. Que aquí la pelota llega para Brandon. Brandon. Allá a la sede. El ribate. Le pegó Puchulín Serrano. Antes, me parece, había una banderola. Lo que pasa es que intercede en la jugada, agradeciendo a Alex Gómez allá a nivel de cancha. Intercede en la jugada Caicedo. Y Caicedo estaba fuera de juego. Cuando quiere tratar de abrir por izquierda, o mejor dicho, crear su propia habilitación. Serrano creo que interfiere en la jugada Caicedo. Y el otro asistente levanta la bandera. Atención. Atención que arrancaba. Eiber Flores habilita sobre punta derecha al capitán Juan de Gracia. De Gracia en frente a la marca de Ayerwood. Intenta ganar línea de fondo. Corta bien. Y aparece saliendo con la pelota Alexis Palacio. Ya la va depositando en la mitad del terreno para Águila. E intentaba la conexión con Serrano. Corta bien el conjunto de Herrera. Allá lucha. Trata de ganarla. Anthony Frías. Hay balón afuera. Cuando presiona el equipo herrerano, crea situaciones. Sí, no lo está haciendo mal Herrera. Ojo, lo que pasa es que no puede terminar la jugada. Pero ya empieza a ganar esos balones divididos en el medio sector del campo. Y empieza a tener mucha más presencia. Kai espera. Kai aguanta y tratará de explotar las contras. Ojo, que tiene un lanzador muy bueno en el medio. Un par de metros antes. Más retrasado que Caicedo, que es Héctor Hurtado. Por ahí también pasa la transición junto a Rafael Águila. Aquí domina la pelota otra vez. Seive Flores. Colocaba balón arriba. Corta Alexis Palacio. Va con la número 5. Limpia el camino. Allá levanta la cara. Qué bien va. Mete un pelotazo al frente buscando para Serrano. Primero que el fondo Alberto García. Cuidado. García ya quita la pelota. Tiene panorama para salir jugando. Señoras y señores. Ya va 17 minutos. En este 0 por 1. El Kai tempranito con el gol de Brandon Caicedo. Gana 0-1. Atención largo. El balón de profundidad. Atención. Y se quedó corto. Edwards. Caramba. Tenía el remate. Sin embargo la pelota se va al córner. Es tiro de esquina Herrera. Sí, me parece que al momento de querer sacar el remate él pierde el balance y termina como que pifiando la pelota. Luego la toca un jugador del Kai y se va sobre la raya final. Pero buena la jugada por izquierda. Aprovechando por ahí. Hay varios modelos. Todavía no se nota del todo bien parado. El lateral del conjunto del Kai. Pueden seguir atacando y pueden seguir intentando mucho más por este lado de la cancha. Señores, cae la tarde. Tremenda panorámica aquí a través de Tigo Sport. Cae la tarde. Señores, vamos a ver si tenemos por aquí el empate del equipo de Herrera que ahora presiona. Presiona sobre ya 18 minutos y medio. La pelota está en el arco del córner. Tiene que estar ahí eso. Tiene que por lo menos rozar la línea. Sí. Si no, la mete de alguna manera. Preparado. Aquí listo para castigar Juan González. Agrupamiento en el área. Viene el servicio muy cerrado. La viene sacando primero Jerwood. La manda a un nuevo córner, a un nuevo lanzamiento de esquina. Va a ser el tercer córner que va a cobrar el equipo de Herrera Fútbol Club. Atención. Aquí podría venir el empate con este lanzamiento. Se mueven todos. Amaga aquí el cobrador. El tirador por parte de Herrera. A ver. Viene el servicio. Muy pasado. Salió el arquero. El arco quedó solo. Golpe de cabeza. Viene tratando de evacuar el peligro. El conjunto del Kai de la Chorrera. Primero Hernández. Buscando la pelota. Se va sumando. Se va metiendo ahora. Anthony Frías. Lo van bajando. Y hay falta. Falta. Viene el tiro libre. Otra jugada peligrosa en ataque para el equipo de Herrera. Los del Kai se quedan de una falta en la jugada previa sobre el portero. La jugada continúa y ahora es Palacio el que comete la falta por derecha. Ojo que Herrera, repito, no lo está haciendo mal. Está teniendo la pelota. Está abriendo la cancha. Está inquietando. Pero sí se está complicando mucho. Lo que no le permite el Kai es sacar el remate. Ahí queda sentido. Se está recuperando el arquero justamente César Zamudio. Ahí era el reclamo. El primer reclamo luego de la falta. Correcto. Me parece que salió un poco a destiempo Zamudio en esta. Pocas veces lo vemos en eso. Se termina chocando también con algunos de los compañeros en ese lance. Viene el cobro. Viene el servicio. Tiro libre de costado. Comienza una vez más el agrupamiento en el área. Esta es como la tercera oportunidad que tiene el equipo de casa, el cuadro herrerano. Ya está para castigar. Vamos a ver. Se prepara Juan González nuevamente. Señoras y señores, vamos a ver sobre el minuto 20. Cero por uno el Kai dominando el partido en territorio ajeno en casa del Herrera Fútbol Club. Mira cómo está agarrido solo ahí cerca del punto penal. Correcto. Cuidado que podría venir esta precisamente. Se suma sobre el otro sector también otro rematador. Y cuidado que viene apareciendo como un fantasma acá por izquierda solo González. Hay peligro, señores. Hay peligro. Hay peligro en la cabaña del Kai. Viene Herrera. Listo para cobrar, listo para disparar. Vamos a ver quién se prepara por allá. Me parece que es Anthony Frías. Le van a sacar tarjeta amarilla. Se están agarrando ahí en el área. Perdió por completo la sorpresa la jugada. Estaba completamente solo González. Y le van a terminar sacando a María. Me parece que es un jugador del Herrera Fútbol Club. Vamos a ver. El árbitro está coqueteando ahí con alguien. Hay un golpe. Atención, si hay un golpe sin pelota, hay rojo. Exactamente. Hay un golpe sin balón. Roja y se va expulsado. El jugador me parece que es Garcés con la número 23. Hay una jugada. Hay un golpe sin balón. El árbitro está cerca. Lo vio el mismo equipo de Herrera. Entorpece esta jugada. Vamos con Álex Gómez. A nivel de cancha, Álex. Primer expulsado del partido. Parece que es Garcés o Rodríguez. Ahí están conversando. Acá también el ángulo que tenemos en el terreno del juego. No podemos apreciar muy bien quién es el árbitro. Parece que es Garcés o Rolando. Bueno, que hay más. Y cuidado que ahora hay otro golpe más. Atención, Álex. Atención, Álex, porque ahora hay un jugador del Herrera Fútbol Club en la cancha. Ojo, esto como que se está poniendo... Ya se calentó esto. Ya se calentó por completo aquí el partido. En 22 minutos lo está ganando el CAI. En una situación buena que parecía para el equipo de Herrera. No por arriba. Una jugada en el área. Un expulsado. Adelante, Álex. Lo ves ahí, ¿eh? Lo viste, ¿no? La roja le sacaron. ¿Cómo al nuestro? ¿Qué es tu compañero? No, no, ahí sale. Le sacaron la roja siempre a Garcés. No, no, no. Vamos. Vamos. Ok. Ya en un ratito nos va a estar confirmando. Oiga, lo que parecía un cobro simple, ¿no? Un cobro sencillo. Una situación de llegada. Y tenía un jugador, tenía González solo entrando por el segundo palo. Y perdió por completo la sorpresa. La jugada y terminan también por ahí expulsando. A un jugador de Herrera se le complica por completo el partido a Calleja. Vamos a ver, señoras y señores, con este expulsado. Como se replantea ahora el equipo de Herrera que llegaba con buenas opciones, presionando en ese mediocampo hacia arriba. Ahora se va a dar el servicio allá sobre punta derecha en Azaque. Se mantiene el agrupamiento en el campo, allá en la área que defiende el guardameta Zamudio. Yo veo a Garcés todavía en la cancha. Sí, también veo a Escobar, de los más altos. Debe ser que, bueno, ahorita nos va a contar Alex Gómez a quién expulsan. Aquí viene el servicio. Se preparan Sol y Frías. Agrupamiento en el área. Autoriza el referir. Viene el pelotazo allá. Reventó en la barrera. La pelota va quedando suelta. Mucha atención. Intenta el equipo de Herrera. Balón rifado. La va pasando allá González. Se la va llevando. Mucha atención. Que el Garrido. Kevin Garrido. Cae cerca del área. El árbitro que no pita nada. El rebate que sale desviado. Y finalmente no pasó nada en esta jugada. Ojo que a Noriel Reina se le puede escapar el partido de las manos. Ya está caliente. Los jugadores están molestos. Sobre todo lo del Herrera Fútbol Club. Ya tenía amarilla. Rolando Rodríguez. Pero si el golpe es un golpe. Perdón. Si el golpe es... En ese lance no te tienen que sacar una segunda amarilla para frustrante. Te pueden sacar tranquilamente la roja. Sí, porque es sin balón. Y en una situación no clara donde el árbitro está observando. Vamos a ver, señores. Sigue el partido. Debe estar con 10 jugadores. Entonces el equipo de Herrera. Pelota que va quedando en la mitad de la cancha. Colecciona las tazas y peluces de los Minions. Y llena tu álbum para participar por dos viajes para cuatro personas en Crucero con Super 99. De que te conviene. Te conviene. Y señor, quita la pelota ya perfectamente. Juan de Gracia se queda con la número 5. Busca la salida. Con Anthony Frías. Pisa el balón. Frías ahora nuevamente descarga en la mitad de la cancha con Juan González. González buscando para Eibel Flores. Atrás la pelota. El balón arriba. Aparece Escobar mandando el pelotazo al frente. Culpe de cabeza del jugador Águila. La vuelve a ganar González. Levanta la cara. Dirige el balón. Va tocando. Buscando para Frías. Frías que repite con González. González buscando sobre ese costado Alberto García. García con González. Se van apoyando. El equipo del CAE comienza una presión alta interesante. Pero aquí está Rodríguez en la cancha todavía. Vamos a verificar los jugadores entonces, Nino. Porque si veo aquí nuestra hoja. Vamos con Alex. Adelante. El que sale con tarjeta roja es Rick Edwards. El que sale dentro del acero del equipo de Herrera con tarjeta roja. Este es Andrick Edwards. El que sale ya 25 minutos de la primera aplicada. Muy bien. Entonces confirmado Andrick Edwards. El expulsado. Sí. Antes del minuto 25 de esta primera parte. Toda la información a nivel de cancha con Alex Gómez. Y en breve también para saber si viene alguna variante. Porque, bueno, al final es un jugador de ataque. Que expulsan. Podríamos decir que dentro de la expulsión es una situación solvente. Que puede trabajar el técnico. No creo que va a haber variante tan rápido entonces. Si están expulsando a un delantero. Si te tratocan. Es que expulsan a un central. No a un lateral. Arranca Alexis Palacio. Va tocando para Brandon Caicedo. Marca perfectamente a Alberto García. Quita el balón. Y viene complementando primero en el fondo Juan de Gracia. La esférica la va otra vez capturando el equipo del CAI con Águila. Águila buscando para el atacante. Llega inmediatamente Alexis Palacio. El huilo Palacio. Buscando, buscando, buscando a quien pasar. Quita el balón. Vale con dificultades. El conjunto del Herrera FC. Árbitro que pinta la falta. Tiro libre. Ya la entregaron. Ya la cobraron para Juan González. Tocando balón al frente. Cuidado. Dos veces ya este tipo de falta. Sí, tiene que aparecer. Me parece acá que bien pudo ser amonestado también. Ojo, mira dónde salió el central a hacer la falta. En campo contrario para tratar de anticipar. Pero termina logrando una jugada que podía ser interesante. Una jugada rápida del equipo redano. Sí, cortó el circuito de forma violenta. Aquí está Juan González levantando la cara. Buscando para Anthony Frías. Levanta y dirige el balón atrás. Buscando el apoyo con Rolando Rodríguez. Rodríguez entregando para Flores. Flores que mete un bombazo. Pelotazo largo sobre punta derecha. Intentando Juan de Gracia. La va bajando, la va dominando. Toca balón a la área. Muy largo el servicio. Tranquilo. El guardameta César Zamudio Nino. Estamos completando ya 27 minutos en este 0 por 1. La pelota la tiene el equipo redano. La pelota la domina por completo el equipo de cazas. Es dueño de la cancha. Pero no de jugadas peligrosas. No de situaciones de gol claras. Una solo en el partido. Y es la que marcó Caicedo. La jugada por izquierda. El cabezazo. Muy bonito el cabezazo. Lo estaremos reviendo más adelante. Y de ahí en adelante poco ataque del Caicedo. Pero sigue siendo peligroso cuando busca alguna contra. Señores, viene intentando Garcés. Allá cortan ese circuito. La recupera González. González se acompaña con Eiber Flores que construye, que organiza. Toca para González. González que cambia la trayectoria. Intentando sobre el otro costado. Ya va subiendo. Ya va trepando. El lateral García. Intenta escapar. Marca Modelo. Levanta la cara. Y se apoya inmediatamente con Sergio Ramírez. Ramírez con Modelo. Modelo sale desde atrás con Ramírez. Con Daisy Hilvato del referido del partido. Hay un jugador en la cancha. Hay un jugador tendido. Creo que es Palacio. Vamos con Alex Gómez. Exactamente. Este es Palacio que está cumplido ahí en el cuadro. Acá también quiero destacar Romel y Quino. Que también está malo que ayer está pidiendo un poquito más de orden a la hora de subir. A la carrera de Santiago García. 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 Hasta el momento que tiene la pelota. Como ustedes tienen lo que dicen. Ahora, ya listo. Está jugando el punta. Y un poquito más adelantado. También se mete. Juan Gonzaga. Así que está. Las solicitaciones que está haciendo el señor Manu Calleja. Ya se tiene uno menos en la cancha. Como suena, compañeros. Tarde y noche de fútbol. Acá por la pantalla de TV Sports. El canal de nuestro fútbol. Empezamos anoche. Correcto. Con ese empate del San Francisco. Jugando en casa. Ante Atlético Chiriquí. Hace un ratito, Cox y compañía del universitario le pasan por encima. Alveragua United. Y ahora estamos acá disfrutando el Herrera. Fútbol Club ante el CAI. Y después vamos con el clásico de nuestro fútbol. El clásico. El clásico. Todo empezaba por allá. Con un uno a uno. El 26 de febrero del año 88. El primer partido de ANAPROF. Era un plaza Tauro. Y hoy tendremos otro más. Otro más para la historia. Aquí. En exclusiva por nuestra pantalla. Y mañana dos partidos más. Sí. Se espera. Se espera una fiesta buena esta noche. Aunque ya lo comentaste sin público. Pero con la pantalla de TV Sports. Y que la fiesta sea de los goles en la cancha. Exacto. Con buenos goles. Señores. 30 minutos. 30 minutos de partido. Largo el trazo allá en el frente de ataque. Que iba saltando. Intentando llegar al jugador Jerwood. Alejandro Jerwood. El custodio de esa franja. Sector de izquierda en salida para el conjunto del CAI. El equipo de Franklin Narváez haciendo la visita al cuadro de Herrera. Atención. Atrás la pelota. En la zona posterior. La viene tomando inmediatamente. Rodríguez. La va cambiando hacia la parte derecha. Intentando la salida con el 22 en camiseta. Está jugando Sergio Ramírez. Allá pisa la pelota. Dirige hacia la otra parte. Este es Ramírez. Es que domina la número 5. Va saliendo ahora con Modelo. Modelo que intenta sacudir la marca. Va bien Aymar Modelo. Arranca. Tiene camino. Corta primero. Se anticipa Juan González. Y manda la pelota al costado. El Calleja reclama. La pelota no sale. Estaba en toda la línea. Muy cerquita ahí. Estaba el primer asistente. Adiel Smith. Trata de buscar también el CAI. Y tener la pelota. Porque hace ratito que no cruza el medio campo. Y ahora está jugando con 11. Herrera con 10. Tiene también que aprovecharlo un poco más. O sea, no puede aguantar toda la distancia el equipo de Franklin Arváez. No le puede ganar la pelota. Tiene que aprovechar la expulsión también del Juego de Edwards. 31 minutos. Nino Mangravita. Ahí apreciamos la panorámica de toda esta área de Monagrillo. Nos encanta estar por allá en el área de Monagrillo. Saludos a todos esos suscriptores de la señal Tigo. Y está la cancha, fíjense, de atletismo. Recientemente se realizó el torneo nacional de atletismo categoría Masters. Muy bien. Sí, señor. Así que vamos a estar por ahí. Ya le comento, Nino. Participación en la Master de Atletismo. Cuando aquí viene arrancando sobre la mitad de la cancha. Viene el conjunto de Herrera con Carlos Escobar. Tocando balón al frente. Mucha atención que se organiza con Eiber Flores. Pelotazo largo allá, punta derecha en ataque. Intentando, sin embargo, allá custodia la pelota. La deja salir Diergut. Tendremos saque de puerta para el CAI. Esta semana también tendremos fútbol de la LPF entre semana. Jornada entre semana. La jornada número 4 se va a jugar martes y miércoles. Así que usted tranquilo. Que usted todo lo va a presenciar aquí por la pantalla de Tigo Sport. También Copa Suramericana, Copa Libertadores. Hoy a partir de vuelta. Bueno, primera llave de semifinales de la Liga de Fútbol Femenino. El día jueves. El día jueves. De cuarto final. Correcto, cuarto de final. Cuarto de final, claro que sí. Bastante interesante también. Está muy, muy buenos partidos. Se están viendo. Y ojo que por un lado el Tauro y por el otro lado el equipo de Mario Méndez. Haciendo las cosas bastante bien. Clasificando de primero cada uno en sus respectivas conferencias, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Sobre todo porque son equipos que marcan una diferencia importante. Vamos a ver, aquí hay una falta, señores. Viene un tiro libre para el equipo del CAI. Ahora el CAI vea lo que está utilizando estos minutos para ahogar un poco, ¿no? Las jugadas. Baja un poco el ritmo que tenía el equipo herrerano. Trata de dejarlo sin pelota un rato. No le llega con tanta facilidad a González, ni tampoco por izquierda Fría. Y esto es lo que está tratando de hacer el equipo de Franklin Arváez. Ahora, buscar eso. Tener la pelota y empezar a apostar también allá hacia el frente. Buena pelota para Alexis Palacio. Tiene panorama, tira centro por bajo. Cuidado, balón rebotado. Y cuidadito allá con el guardameta. Baptista Frián finalmente recoge la número 5. Y mire esa jugada rápida, la jugada rapidísima de Palacio que se cambia con el jugador Jorge Serrano. Manda una buena pelota al medio. Estaban los dos jugadores del CAI. Prácticamente solos para buscar el remate. En las contras puede estar la diferencia. Y la manera de cómo el equipo del CAI de a poquito empieza a controlar más el partido. Y Narváez cambió a Alexis Palacio ahora a correr por la parte derecha. Es la virtud que tienen tanto Palacio como Serrano. Y cuando llegue a entrar en algún momento, si lo hace el hipo Ávila. Que pueden jugar en cualquiera de las dos bandas. No se aferran a jugar solamente por una. Cuando tienen que cambiar, cuando tienen que ofrecer una variante. El equipo del CAI lo puede hacer. Y esa es la virtud de tener jugadores Rommel que manejen ambos perfiles. El fútbol modelo se juega así. Correcto. Tiene que saber manejar ambas piernas. Caminar con las dos piernas, así es. Pelota para modelo. Primero tocaba Quiroza. Allá levanta las caras y va tocando para Águila. Ahí la que organiza. Tiene panorama en el medio sector del terreno. Se va agregando, se va sumando Héctor Hurtado. Hurtado que levanta, toca para Jerwood. Jerwood llega, tira un centro. Mucha atención. Intentando, comprando un caicedo. Pelota suelta. Finalmente la viene controlando. El conjunto de Herrera que sale con Carlos Escobar. La pelota atrás ahora para Alberto García. García buscando para González. González para García. Señores, 34, casi 35. En esta primera parte, en el 0 por 1. Aquí va tocando la pelota otra vez. El cuadro de casa. El equipo de los tiburones de Herrera. Arrancando. Cuidado sobre la punta izquierda. Abiel Garcés. Hacia el centro del campo. Se dirige. Intenta escapar. Por ahí no. Por ahí no se puede. Hay mucha gente de camiseta negra y dorada. Arranca Águila. Pone buena aquí para Alexis Escobar. Tiene panorama. Va pisando el área escolar. Puede venir. Va a tirar. Va a tirar. Va a tirar. Tiro, tiro. Tapó. Tapó el guardameta. Grande Samuel Baptista ahogando el grito de gol. Yo te voy a decir algo. Estaba de frente. Podía sacar el remate. Pero peca de individualista porque tenía dos jugadores entrando en el medio completamente solo. Acá de repente, claro, ves que el arquero lo tenía adelante. Y el achique que hace Samuel Baptista es fenomenal ahogando. Pero ahí está lo que les comentaba hace un ratito. La velocidad por la banda y en la contra este equipo del CAI pudiera encontrar la manera de controlar el partido de esa manera. Ven. Ven. Te invito a salir. Ven con la pelota. Ven con la pelota Herrera. Y en una de esas te pongo unos balones por la banda. Y chao. Esa es la llamada celada del fútbol, mi estimado Nino. Aquí está Brandon Caicedo. La mata perfectamente. La pone en el picho. Arranca Brandon. Tiene buena estatura. Aquí tocando para Águila. Águila le puede pegar. Tiro. Fuera. El bombazo. El riendazo por arriba de la cabaña de Baptista. Es un bombardeo lo que tiene en estos momentos el CAI. Y está bien. Hay que pegarle, ¿no? Está bien. Hay que buscar también estos remates de media o de larga distancia. Buscar la manera de sorprender. El recurso ese de pegarle siempre es bueno en el fútbol. Nunca está de más. Boca los remates. Pega. Hay veces que la pelota va desviada. Que la desvía un defensa y va para adentro. Sí. De cualquier forma. De cualquier forma. Tú no sabes qué puede pasar en uno de esos lances. Cuidado. Que ahora viene la salida rápida con García. Ataque el equipo de los tiburones. De Azuero. Largo el trazo al frente. Viene recortando el primero modelo. Ahí Marquez sale. Uy. Le hace un caño el túnel. Intenta arrancar. Pero primero está la presencia de Iber Flores. Flores. Cuidado. Lo van marcando. Hay falta. La clara aquí de Águila. Cometiendo la infracción sobre 36 minutos en este 0 por 1. Y ahí se demoró un poquito con la pelota Flores. Y claro. Le permitió a Águila de que lo viniera arrinconando un poco. Bien. El CAI. Ha tenido dos situaciones buenas. CAI. Y a más por derecha. Le funciona el cambio de variante. Un palacio que casi se había visto menos por izquierda. Ahora en pocos minutos tiene dos jugadas buenas por la banda. Saliendo rápidamente Carlos Escobar. Por ahí no encuentra. Prefiere tocar atrás para que participe el guardameta Baptista. Baptista lentamente. Aquí va tocando para Rolando Rodríguez. Aquí está Rolando. Busca ahora para García que juega recostado a la banda. Levanta la cara. Transporta y toca al medio. Falta otra vez de Águila. Cometiendo la infracción. Águila se ha convertido en un cortador de circuitos en ese medio campo. A mí a los personales me gusta mucho cómo juega. Atención. Roban. Otra vez. Otra vez. Se viene bajando. Hurtado. Hurtado. Héctor Hurtado. Conduce las pelotas. Mente buena aquí para Águila. Está adelantado. Sí, señor. Ahí al borre otra vez. Y nuevamente, ¿de dónde sale una jugada de una recuperación, entre paréntesis, mala entrega en la salida del equipo reglano? Debe estar muy molesto el señor Calleja. En breve voy a ir con Álex a nivel de cancha para que me cuente qué dice el director técnico de la regla de Fútbol Club. Y también que nos cuente a ver qué nos dice de Narváez. Que debe estar ganando el partido, pero muy tranquilo tampoco debe estar. Claro. Sobre 38 minutos. Vamos con esta salida a ver qué propone el conjunto del cae. Y va tocando Aymar Modelo. Modelo va tocando en la mitad de la cancha. Marcaron a Alexis Palacio. Le quitan limpiamente el balón. Y la maneja ahí de Flores. Flores levanta la cara. Busca para Juan González. Flores otra vez dejando más atrás. Ahí en la zona posterior. Conduce y maneja Carlos Escobar. Ahí está el pelotazo. Buscando sobre la parte derecha para Juan de Gracia. De Gracia la domina. Se va acompañando. Toca para Biel Garcés. Garcés atrás. Cuidado. Pelotazo arriba. Largo el trazo allá en el frente de ataque. Y la esférica ya la tocaba Jergut. Me parece que es saque de portería al final. Efectivamente. Va a ser de puerta para el conjunto del cae. Vamos con Alex Gómez. Adelante, Alex. Bueno, mi gente. Realmente acá Calleja bastante con esto. Con la descoordinación que está pasando más que toda la línea defensiva. Con Rodríguez. También Escobar. Como ustedes están entendiendo los relevos que están haciendo en el back central. Y también, como ustedes pueden ver, cuando viene el site. Señoras y señores. Aquí está Brandon Caicedo. Vamos a ver si está habilitado. Está habilitado Brandon Caicedo. Gana línea de fondo. Portería solamente centro. Y va sacando la zona defensiva. Finalmente congela el guardameta Baptista. Otra vez rompen por derecha el fuera de juego. Caicedo ahí que se va. La chique del arquero Baptista es importante porque, claro, obliga al jugador del cae a abrir un poco más el esférico. Vamos otra vez a nivel de cancha, Alex. Bueno, como les estaba comentando, hay una descoordinación por parte de los dos back centrales y también el lateral García. Mano Calleja está tratando de que García vuelva ya que no está volviendo. Y esto es lo que está pasando porque se están utilizando también a Hurtado para robar en las espaldas a los dos laterales del equipo del RRF. Está pidiendo un poquito más de calma también el técnico Calleja a la hora de salir y de que estiren el equipo lo más que se pueda. Ya que con uno menos le va a ser un poquito más difícil elaborar la jugada. Con ustedes, compañeros. Aparte, Alex y Rommel cambian mucho. Herrera Fútbol Club justamente con la expulsión. Porque en el momento de la expulsión tenía más la pelota, tenía más la llegada. Y ahora, claro, el equipo, hombre, se desdibuja notablemente en la cancha. Sí, sobre todo porque no tiene esa segunda opción o tercera en punta de ataque. Aquí está Flores tocando la mitad de la cancha para Juan González. Haciendo la conexión, busca por punta derecha, corta primero en el fondo. La viene sacando de atrás con toda la saga. Mandaron la pelota al sector lateral. Repone el equipo de Herrera que apura aquí los tiburones. El trazo allá sobre la cabecera del área. El rechazo va quedando para Alexis Palacio. Arranca el Wilo Palacio, prefiere tocar arriba. Intentando con Águila, lucha bien el medio campo y recuperan la pelota. Estamos ya Nino y Alex en la recta final de esta primera parte. Ya 40 minutos. Baja García, marca Palacio, balón afuera. Y es lateral para el cuadro de los tiburones. Alex, y también me imagino, hablando un poco de Franklin Narváez, si hay molestia en el desorden táctico que tiene el equipo herrerano con Calleja, director técnico, Franklin Narváez debe estar muy molesto porque no ha podido aprovechar estos dos, tres lances buenos que ha tenido ahora, sobre todo por la banda de la derecha. Sí, exactamente. El técnico del CAI también está haciéndole énfasis, más que todo a Águila, que trata de pisar más pelotas y también un poco bastante molesto por lo de Hurtado. Que en esta jugada obviamente tenía que tener un poquito más, podemos decirlo así, de ser más compañero, ¿no? Y no lo pudo hacer. Está un poquito, pero se ve tranquilo también, ¿no? Y también Alberto Blanco, que está dando indicaciones desde la banca del CAI, si va, compañero. Muy bien, Alex, aquí hay un cobro de tiro libre. Vienen los tiburones. Los tiburones, dice allá, los tiburones de la berraquera de Herrera. Aquí está el servicio en área, sale el arraquero, el golpe de cabeza lo viene sacando la zona defensiva. Vamos a ver lo que indica el referí. Efectivamente va a ser lateral para el equipo de Herrera. Estamos ya sobre 41 minutos, buscando el 42 en esta primera parte, en el 0 por 1. El gol llegó temprano, a los 5 minutos. Obra de Brandon Caicedo y el equipo del CAI domina el encuentro. Viene lateral. Últimas de cambio en esta primera mitad, a través de la señal de Stigues Forks. Listo para levantar. Aquí está Degracia, la pelota cae como un córner al área. Golpe de cabeza. Se iba levantando Garcés. Ahora sale también la zona defensiva. Una vez más conecta arriba Gilberto Hernández. La esférica queda libre, va a ser reposición de manos y recupera aquí la pelota del conjunto de la chorrera. Un esfuerzo grande parte de todo el equipo de ingenieros de Tivo Sport desde el lugar de los hechos para tratar de llevar esta señal y no perdernos absolutamente nada en estos ya 42 minutos de la primera parte. El CAI lo está ganando 1 por 0 en la noche. Más tarde, ya es de noche, pero más tarde. Estaremos desde los Andes con el compromiso esperado también por la familia del fútbol en Panamá. Cada vez que juega Plaza y Tauro, Tauro Plaza están muy pendientes. Inclusive los fanáticos que no son de Plaza y Tauro, por algo es llamado el clásico de nuestro fútbol. Eso va a ser a las 8 y media de la noche. Estaremos también aquí por la pantalla de Tivo Sport llevándole las incidencias a ese importante cotejo. Señores, parece que hay partido detenido, ¿no? El árbitro inmediatamente repone la accionada. En breve, Alec Gómez nos estará comentando sobre el tiempo de reposición para esta primera mitad. Aquí está Jerwood para el saque lateral. La pelota va atrás allá en la zona posterior. Mucha atención que viene la salida. Ahora por intermedio de Gilberto Hernández. Levantando la mirada, tocando para Inar Modelo. Modelo con la número 5 enfrente de la primera abarcación. Aparece inmediatamente Anthony Frías. La va dejando en el medio sector. Aparece rápidamente José Quirós. Quirós que busca la salida con Modelo. ¡Uy! Chocan duro aquí los dos laterales. Va a hacer servicio lateral sobre estos 43 minutos. Modelo ha preferido mantenerse en su cancha. Tranquilo, para no dar espacio. Ahí estuvo algo titubeante en los primeros 20 minutos del partido. Atención que es un jugador tendido. Ahora vamos a ver qué pasa con este jugador a nivel de cancha. Ahí parecía que había un choque con Palacio. Esperemos que no sea nada grave. Y el partido ya fue llegando prácticamente al final. Vamos con Alex Gómez. ¡Adelante! Exactamente. Ahí quedó bastante sentido García con un golpe en la rodilla. Se estrelló ahí el juego. De verdad que se ve mucho dolor de este lateral izquierdo del equipo de Herrera. Así que todavía no ha estado el tiempo de reposición que se está acomodando el cuarto árbitro. Para dar el tiempo de reposición creo que son cuatro minutos, compañeros, lo que van a dar. Cuatro minutos exactamente lo que va a dar el cuarto árbitro de ese partido, compañero, con ustedes. Bueno, creo que está bien dentro de todo, ¿no? Porque con el tema de esa expulsión ahí se perdió una buena cantidad de minutos. Algunos jugadores que han sido atendidos dentro de la cancha. La jugada del gol. Yo creo que no está mal esos cuatro minutos con todo lo que ha pasado en la primera parte. No, es que ha sido un tiempo con muchas situaciones, incluyendo un expulsado. Atención, pelota al frente, busca a Brandon Caicedo. Tiene que salir el arquero. Abandona su área de protección. La manda sobre el centro de la cancha. Lo que está quedando suelto, rifado. Miren, para trabajar la salida rápidamente, Carlos Escobar. Perdió contacto con Esférica. La va tomando ahora Serrano. El buchulín Serrano arranca ya por el sector de la izquierda. Dejó a uno en el camino. Sigue Serrano. Tiene a Brandon en el área. Va tocando atrás. Se quedó la Esférica muy retrasada. No llegó Águila. Y la va sacando la zona defensiva con Kevin Garrido. La manda larga sobre esa punta. Allá buscando salida rápida. El equipo de los tiburones de Azuero. Como que se quedó sin pierna al final, ¿no? Sí, correcto. Se quedó sin fuerza. Le faltó un poquito más. Pero buena la jugada. O sea, al final lo que pretende Franky Nervás es eso, ¿no? Tratar de que haya movilidad por ambos lados de la cancha. No tanto por izquierda, porque Alexis Palacio es el que ha llevado más el fútbol. Ahora por la banda de la derecha. Pero hay que recordar que el gol nace por izquierda con un centro. Por esa banda. Ahora con Serrano hay que tratar de meterlo un poco más en partido. Para que también descargue y le dé un poco de oxígeno también a Palacio por el otro lado. Hay que decir también que está por allá Juan de Gracia, que es un excelente lateral también. Así que no es tan fácil la labor para Serrano. Pero le está funcionando, como ya lo comentaste Nino, ese trabajo por las bandas. Cuidado que otra vez aquí va Serrano, levanta la cara. Atención que puede disparar allá la pelota. Rebotó en la saga. Cuidado que insiste el Kai. Se va sumando, se va agregando ahora. El lateral modelo arranca de Juan en el camino a García. Va modelo, va modelo, centro, abajo. La pelota suelta al fondo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Die goal. Conectados contigo Panamá. Golazo cerrando esta primera parte. Llegó el 0-2 para el cuadro Chorrerano. Y la sorpresa con Aymar Modelo, que no había subido tanto por esa banda, metió el pie en el acelerador aprovechó justamente esa velocidad ese impulso que tiene por la banda de la derecha corrió muy bien, llegó la marca de su defensor, metió una pelota rasante, Baptista que llegaba primero da el rebote y el que está cerquita es Rafael Águila y el equipo del CAI pegando en el arranque y sobre el final de esta primera parte, 2 por 0 Alex Gómez, ¿cómo se vivió ese gol a nivel de cancha? Bueno, definitivamente una falta del puntero Baptista que deja la pelota ahí y obviamente ahí la vamos a aprovechar y lo interesante también que usted lo comentó lo de Aymar Modelo que durante todo el partido ha tenido mucho trabajo conteniendo tanto a Anzol y Prías como también a García en la primera que sube, la primera que llega a línea de fondo logra hacer el pase y el gol del equipo del CAI bastante molesto Manu Calleja a nivel de cancha, compañero, bastante molesto bueno, definitivamente fíjese usted un gol comenzando y ahora un gol cerrando el partido le pegan atención y estas jugadas son difíciles de asimilar cuando el equipo está metiéndose apenas en el engranaje te anotan un gol y ahora cuando ya estás pensando de tratar de ir al camerino a ver cómo arreglan la cosa te anotan otro gol hay una María en la cancha solo para que nos confirme me parece que es para Carlos Escobar Alex es correcto es correcto la Carlos Escobar es la amarilla que está con el árbitro de este partido los dos centrales referenciados ya amonestados cuando se acaba esta primera parte estamos ya sobre 48 minutos cayó entonces el segundo obra al final de Rafael Águila que cierra bien esa pinza arranca la pelota va quedando suelta la va tomando allá Quiroz sobre la mitad de la cancha pelota que va recuperando inmediatamente Eiber Flores intentaba la conexión arriba con Garcés curta bien la saga ahora el CAI se cierra totalmente quieren ir ya al camerino al descanso con este 0-2 a favor cuando en estos momentos el árbitro hace sonar el silbato para terminar esta primera parte se fueron se fueron los primeros 45 minutos con dos goles un 0-2 favorable al equipo de la visita el CAI los goles de Caicedo y de Águila los que están marcando por el momento la diferencia señores vamos a ir a una pausa esto es fútbol de la liga de la EPF aquí en exclusiva por TV Sports volvemos mañana cerramos el fin de semana como se debe con fútbol desde las 3.30 pm con la previa y todo el acontecer antes del partido para que a las 4 pm disfrutes de Podros del Este Alianza desde el estadio Javier Cruz y a las 6 y 15 Sporting Árabe Unido Canal 370 y 1370 Tigo Sports el canal de nuestro fútbol en este décimo aprovecha los mejores descuentos y conéctate con el fútbol recibe hasta 500 balboas de descuento en tu celular en planes pospago y escoge tu favorito entre una gran variedad de celulares de última generación con la red más moderna de Panamá además el plan pospago incluye data y minutos ilimitados conéctate al fútbol con un increíble celular para que no te pierdas ningún partido estés donde estés visita nuestras tiendas contigo en todo momento Nicole Hoover la carismática reina de belleza paraguaya te acompaña para arrancar el día de la mejor manera la respiración es lo que permite que el músculo se vaya relajando despierta con Vida Zen haz yoga quiero ver que el pecho va hacia adelante y forma parte de un estilo de vida consciente alimentación salud y ejercicios todos los días de lunes a viernes a las 8 am en Vida Zen Canal 370 y 1370 Tigo Sports el canal de nuestro fútbol hola Panamá soy Edu Aguirre del Chiringuito nos vemos muy pronto en las pantallas de Tigo Sports el Chiringuito ya está aquí directo desde España polémico divertido audaz con toda la actualidad y análisis de la Liga Española en exclusiva por Tigo Sports ¿cómo Balmari va a pagar 100 kilos por este jugador? por un con el que está hablando por cierto no es que no diga no no de domingo a jueves a las 10 de la noche Canal 370 y 1370 Tigo Sports el canal de nuestro fútbol el internet de Panamá con todo el poder de la fibra para cualquier reto que te pongas trabajar desde cualquier lugar o celebrar los goles de tus ligas favoritas disfruta del mejor entretenimiento con cobertura Wi-Fi Pro para un internet más estable y veloz en cada rincón de tu hogar agrégalo a tu plan actual de internet por solo 4.50 mensual o llévalo gratis en paquetes desde 250 megas solicítalo al 390-7777 Tigo aprovecha este décimo y conéctate al fútbol con un celular gratis escoge entre un Motorola G20 de 128 GB un Samsung Galaxy A13 de 64 GB o un Honor X7 de 128 GB en planes pospago de 27 balboas para que disfrutes de las mejores jugadas con la red más moderna de Panamá conéctate al fútbol con un increíble celular para que no te pierdas ningún partido estés donde estés visita nuestras tiendas contigo en todo momento desde hoy verás el fútbol nacional como nunca antes Tigo Sports el canal de llega para emocionarte y evolucionar tu fútbol el de tu gente el de los barrios el de nuestras ligas el de todos porque sabemos que el amor al balón también es un idioma que nos une y emociona venimos con transmisiones de mejor calidad y coberturas más completas de la LPF Liga Prom y LF sumado a la exclusividad de la Copa Libertadores de América y los mejores torneos de la región más todo el contenido de la mano de nuestros expertos y comentaristas porque vamos a engrandecer el deporte Tigo Sports el canal de nuestro fútbol en Tigo Sports queremos que no te pierdas nada de nuestro fútbol si estás en la calle y quieres ver nuestros programas partidos o ligas internacionales descarga el app de Tigo Play para que disfrutes de nuestro canal vía streaming si te perdiste el partido del fin de semana y quieres volver a revivirlo no te preocupes míralo en VOD no tendrás excusa nunca te faltará el deporte en tu móvil o en el VOD con Tigo Sports el canal de nuestro fútbol rumbo a Qatar no se detiene y en su punto 3 nos muestra el punto de vista de un periodista y un árbitro frente a un mundial de fútbol testimonios de ex futbolistas opiniones todo bajo el marco del evento deportivo más importante la copa del mundo de fútbol todos los lunes a las 8 pm canal 370 y 1370 por Tigo Sports el canal de nuestro fútbol Tigo Sports el canal de nuestro fútbol Sí amigos ganados por cero el equipo del CAI en los milagros el equipo de Herrera diezmado con 10 goles en la cancha no encuentra cómo poder atacar cómo poder malograr al buen equipo del CAI el CAI aprovechando ahora con situaciones buenas con velocidad contundente en el cierre de la primera parte no y sobre todo el planteamiento de Narváez descubrió rápidamente que el asunto estaba por la zona derecha después de ese gol que anotó tempranito y rompe prácticamente quiebra esa defensa con la velocidad de Palacio cómo no juega con 10 jugadores el equipo Herrera pero vamos a ir a los Andes se calienta el clásico de nuestro fútbol en exclusivo aquí por la pantalla de Tigo Sports vamos a nivel de cancha ahí está Edwin el zorro y Sol Pimentel muchachos cómo se vive esa previa allá en los Andes adelante gracias Nino y Rommel bueno por acá esta previa a diferencia de otros clásicos nacionales es bastante distinta por el tema de que no tenemos público que es a puerta cerrada así que es un ambiente bastante tranquilo un ambiente de lluvia también por eso estamos aquí bajo la sombra del paraguas pero no es por el sol sino porque nos estamos cubriendo de la lluvia Edwin exactamente como lo menciona Sol era habitual generalmente primero que todo ver un clásico o en el Maracaná o en el Rommel Fernández ya en el pasado vivimos uno en el Muquita Sánchez hoy pues acá en la academia específicamente en el área de los Andes como menciona Sol también noche lluviosa no tanto no creo que el país fluye tanto en el partido la cancha obviamente va a estar un poco rápida mediante se mantenga acá la cancha sintética del estadio de los Andes un poco húmeda y que ambos equipos pues obviamente van a aprovecharlo a su favor exacto así que por acá en los Andes nosotros nos vamos preparando recuerden todavía falta más de una hora para el partido están ya los técnicos viendo un poco el área están acomodándose están llegando algunos jugadores pero ya está todo listo para este gran clásico nacional que tendremos aquí por las pantallas de Tivo Sports Nino gracias Sol gracias Edwin bueno ahí están los muchachos listos preparados ya nos mantendrán al tanto de todo lo que ocurra a nivel de cancha en ese partido importante la verdad porque le digo a puerta cerrada con público y todo lo demás siempre un Plaza Tauro es bien amigos estamos de vuelta 2 por 0 vamos al estadio y en los milagros por siempre va a estar arrancando los segundos 45 minutos a ver Romel Sierra lo tiene difícil está jugando con 10 el equipo del CAI es rápido preciso está anticipando bien en el medio está logrando malograr ahora inclusive la misma salida del equipo herrerano cuando intenta hacerlo de su propio campo tiene que cambiar mucho el equipo del CAI es un trabajo bastante complicado ante un cuadro del CAI que parece se acomodó totalmente el equipo de Herrera trata de de contragolpear trata de de hacer algunas maniobras pero muy complicado con ese medio campo muy rápido bueno nos acomodamos Nino Mangravita mi estimado Alex Gómez allá en la cancha de los milagros en la cancha donde juega el equipo de casa el equipo de los tiburones de azuero el equipo de Herrera FC y ahora en breve que nos cuente Alex para ver si hay variantes ahora arrancando lo que es el segundo tiempo a ver si hay algún tipo de variante a ver si se la juega de alguna manera Emanuel Calleja que pierde el partido 2 por 0 si tratándose de estar en casa ante su público va a tener que arriesgar algo tomando en cuenta de que tiene 10 en la cancha así que tiene que ser muy preciso en el movimiento que va a hacer el español el Manu Callejas señores está todo preparado para arrancar esta segunda mitad parece que si vienen cambios cambios de arquero este es el señor Vuko Vujovic muy bien tenemos arquero International para esta oportunidad hace su debut ya en breve Alex nos estará comentando un poco más de este muchacho lo que le decía la mala tarde noche que trae el equipo del CAI vienen también algunas modificaciones en la parte del CAI entre el 77 y el 19 si es correcto en breve a la cancha ya vienen los cambios primero bueno vamos a salir por acá va a salir va a salir también Juan González por parte del equipo de Herrera Fútbol Club y viene con la número 2 al terreno de juego Santiago Sedeño Santiago Sedeño entonces vamos acomodando por acá la fiesta de los cambios parece que quiere acomodar esa media cancha y esa parte defensiva acá entró el número 19 por parte del CAI bien ahí está va a salir el cambio el cambio de 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 Santiago Sedeño es del 2 es por parte del equipo Herrera con la número 2 que salió Juan González acá los dos cambios del conjunto del CAI entró Víctor Ávila entró Marlon Ávila y entró Víctor Ávila el Lipo y salieron Héctor Hurtado y Alexis Palacio así que ahí está los cambios entonces bueno Lino Mangravita señoras y señores arranca arranca esta segunda parte ya rueda la pelota entró se entró Víctor Ávila número 77 ¿no? Víctor Ávila y entró el Lipo Ávila número 19 son los dos cambios que presenta el equipo de Franklin Narváez se fue Rafael Águila uno de los que abandona la cancha así que movimientos rápidos que hacen los técnicos para esta segunda mitad aquí está trasladando la pelota señal Tigo Esporzo que estamos con el fútbol panameño nuestro fútbol atrás la esférica domina César Zamudio se fue entonces el guardameta cambio que bueno al final decide el técnico notando quizás una mala situación de su guardameta titular Samuel Baptista en este encuentro bueno y nos da la oportunidad entonces de ver un poco en acción a este Buko Bujovic Buko Bujovic nacido en Montenegro un jugador de de 22 años este Buko Bujovic en su momento también disputando fútbol ahí en Europa y demás bien vamos a ver que tal le va no es raro perdón no es normal es muy raro tener a un portero o tener a un jugador europeo en nuestro fútbol a ver que tal le va atención iba arrancando el equipo de K y le pegó abajo Palacios ahí está el arquero Bujovic con su primera intervención su primera presencia en este partido de una vez tratando de probar al arquero acá aló ahora sí en breve tendremos compañeros adelante Alex adelante Alex como están ya cuatro modificaciones se han hecho en este partido quiero destacar lo de Buko Bujovic este jugador de Montenegro que jugó en la Superliga Griega en la segunda división que ha estado en varios procesos con el equipo de Montenegro hasta la sub-17 ha estado Buko Bujovic y también entró Santiago Sedeño Santiago Sedeño que entra por Juan González esos son los cambios que hizo Manu Calleja mientras tanto él cae verdad vamos a hacer los cambios aquí salió Hurtado Héctor Hurtado y entró el Lipo Ávila el Lipo Ávila entró con la número 77 y también Alexis Palacio sale y entran Marlon Ávila es correcto con la número 19 entra Marlon Ávila gracias Alex gracias con la número como no a la orden muy bien muy bien gracias a Arecómez allá desde el campo desde el estadio Los Minagros en Muna Grillo minuto 47 estamos ya completando los dos primeros minutos y medio de este segundo tiempo aquí está el balón está bajando la pelota intentaba el jugador Ávila este es Víctor Ávila allá va cambiando hacia la parte derecha conduce el conjunto del que hay buen toque toque aquí tocaba primero Serrano intentando allá sobre punta derecha en ataque buen servicio línea de fondo intenta el centro otra vez recuperando la pelota aquí está el servicio pasado cruzado allá va llegando Ávila está el 10 en camiseta en la cancha y señor vamos a verificar efectivamente aquí está el servicio está libre sobre punta derecha viene atacando el centro allá cruzaba la pelota muy larga hacia el otro costado se pierde la esférica el saque lateral el 10 que salió fue el de Herrera salió fue Juan González Juan González que entró Santiago Sedeño los cambios del equipo del CAI como bien lo comentaba Alex hace un ratito entró Víctor Ávila por Héctor Hurtado y entró Marlon Ávila por Alexis Palacio ahí está en la cancha ahí está con Serrano ahora vamos a tener a Serrano por un lado a Víctor Ávila por el otro Marlon Ávila acompañando a Brandon Caicedo arriba este equipo del CAI es cosa seria vamos a ver cómo reacciona Herrera la fútbol club en la cancha ahora quitando a Juan González que nunca pudo encontrar bien el fútbol cuando estuvo en la cancha en la transición y ahora a tratar de que ellos arriba peleen con Garrido con Garcés con Frías con Eiber Flores a ver cómo se ubican los dirigidos por Emanuel Calleja va saliendo Yergut arranca el conjunto del CAI el cuadro chorrerano que está ganando 0 por 2 en esta visita el Monagrillo balón que va quedando en el centro de la cancha viene buscando allá iba intentando el equipo de Azuero con Garcés pierde la pelota va arrancando otra vez aquí viene bajando va trepando Serrano mete centro en corto iba buscando para Víctor Ávila pelota que está quedando libre la va tomando allá Puchulín Serrano se va juntando con Águila repite con Serrano se agregan todas las camisetas negro y dorado centro al área cabezazo parece una falta sí señor estaba más bien en fuera de lugares el goleador Brandon Caicedo ahí está la pelota que le llega y rápidamente el reclamo también por ahí del señor Buko Mujovic 22 años un arquero de buena estatura a ver qué tal le va al montenegrino que como bien lo comentaba Alex Gómez ha pasado ya por categoría juveniles allá del fútbol de Montenegro bueno de la selección de Montenegro y viene proveniente del fútbol griego sí tiene buen recorrido interesante y bueno por ahí mismo se convierte entonces en el primer jugador de Montenegro que está en nuestro fútbol no es nada habitual para nosotros tener a jugadores europeos en nuestra liga sí tomando en cuenta la cantidad de sucursales que tiene Europa pero está por acá por algo está así que lo trae me imagino el propio Manu bueno y de una vez a pelearle ahí la titular adaptista bien señoras y señores 50 minutos 5 en el cronómetro de esta segunda parte va tocando la pelota aquí Águila la pone larga balón al frente atención el servicio lo viene buscando ahora Brandon Caicedo Caicedo que se da vuelta vamos a ver si tira al centro o busca el apoyo ya se va agregando va sumándose el Jerwood Jerwood tocando pelota otra vez recibe Jerwood la número 5 gana línea de fondo tira centro por bajo el cabezazo en el fondo tapó el arquero llegó Brandon Brandon Caicedo con el testarazo Yukovic manda la pelota al córner al tiro de esquina está llegando muy muy fácil el equipo del CAI totalmente desordenada la defensa del Herrera Fútbol Club el arquero acá que se lanza con todo Bujovic ante el cabezazo parecía que no lleva tanto peligro pero esa pelota luego viene bajando y se venía metiendo por la esquina listo para castigar el equipo de la chorrera que está ganando 0 por 2 en esta visita el centro al corazón de Lan y el cabezazo arriba parece que llevaba una vez más posibilidad aquí con el cabezazo Brandon Caicedo saque de arco para los tiburones prácticamente todos estos balones lo ganan los jugadores del CAI no terminarán todos en remata puerta pero por lo general te crean una cantidad de peligro enorme aquí viene hay una falta en la salida en la salida sí terminando este partido nos vamos a los Andes ya conversamos hace un ratito con nuestros compañeros Evin el Zorro Díaz y también con Sol Pimentel en breve estaremos para el compromiso y el clásico de nuestro fútbol Blas Amador Tauro aquí por la pantalla de Tío Sports y ya está calentando ya vemos en el caberino al goleador Blas Pérez está por acá también Leo Leo Aguilar haciendo también calentamientos y Nino Mangravita que ya está en la cancha también para cantar los goles en este partido clásico del fútbol panameño y mañana también seguimos con más fútbol acá por la pantalla de Tío Sports cuatro de la tarde atención partido interesante también Potros Club Deportivo del Este ante Alianza pero antes vamos a nivel de cancha vienen dos cambios más Alex exactamente compañeros dos modificaciones nuevamente del equipo Herrera va a entrar ahí César Reina que va a entrar por Juan de Gracia y van a recomodar el medio del campo y también Ronnie Villarreal que entró por Kevin Garrido quiero destacar también Nino y Rommel que también estoy acompañado por Néstor Rodríguez que está en el sector del CAI para que también le den la bienvenida y bueno está pendiente de todo lo que sucede por ese sector también del club Atlético Independiente como no Néstor confirma por favor a los números de los que entran también por parte del equipo Herrera que es fundamental en esta etapa del partido porque estamos comenzando la segunda parte Ronnie Villarreal con el número 7 entra por Kevin Garrido y con el 61 César Reina entra por Juan de Gracia que era el número 17 de Rommel perfectamente número 61 para Reina y número 7 para Ronnie Villarreal bueno cuatro cambios ya todavía le queda un cambio más hay que ver cómo lo va a aprovechar por ahí el técnico Calleja le damos también la bienvenida en breve a Néstor Rodríguez para que nos cuente un poco las buenas noches y para que nos cuente un poco acerca de cómo vive el partido ahí a nivel de cancha junto al banquillo del CAI adelante Néstor bastante tranquilo en esta parte del partido el profesor Narváez acá por parte del CAI dominando si se puede decir el partido bastante condicionado por la salida de André Guedward en la primera mitad y bueno no saca el pie del acelerador el profesor Narváez si yo creo que ese es el término y ataca y ataca el CAI si no ha dejado de atacar en verdad no quiere permitirle al Herrera Fútbol Club que se mete en partido es decir no relajarse no permitir absolutamente nada estamos ya sobre los nueve minutos en esta segunda parte salida por parte del conjunto de Azuero va tocando la pelota y va tocando atrás Escobar Escobar buscando inmediatamente allá en esa zona posterior que ha sido complicada aquí está Bujovich el Montenegrino que le pega al frente largo el trazo el balón que va surcando el espacio viene saltando primero que nos depositando el balón ahí en el medio sector recuperando el equipo de los tiburones Cerrebrano pelotazo arriba allá en punta de ataque allá sobre esa punta derecha iba buscando el recién ingresado número 7 Ronnie Villarreal balón arriba cobraba de inmediato el rechazo lo mata perfectamente que bien va elegante Águila como siempre dominando la esférica aquí le comete falta el tiro libre directo para el cuadro de la chorrera mira que Águila le da una tranquilidad hacia el mediocampo del CAI retiene bien la pelota se da la media vuelta no ha logrado todavía aquí Emanuel Calleja poder ganar la partida del CAI en el medio y bueno Diego va a ver mucho menos sí y con un equipo inspirado porque está muy motivado el CAI vamos a ver cómo porta esa inspiración el cuadro de Herrera iba sacando Escobar la pelota primero en el fondo la va tomando Quiroz Quiroz buscando allá quita la marca perfectamente sale jugando Rolando Rodríguez ahí vemos a Franklin Narváez es convertido en ese técnico que llega de categorías inferiores viene avanzando y llega como quien dice a lo más alto pero conoce muy bien la institución del CAI correcto ya tiene mucho año estar trabajando ahí con el CAI la verdad que hombre le tocaba ya le tocaba esa oportunidad de dirigir al primer equipo arranca atravesa el conjunto del CAI largo el trazo allá va buscando inmediatamente Ávila se va metiendo balón rechazado iba sacando la zaga con Carlos Escobar intentando recuperar Ronnie Villarreal y logra despachar la pelota ante la presencia del gigante Brian Caicedo hay balón afuera es lateral para el cuadro del CAI pero mira que están entrando por el medio con mucha facilidad mucha facilidad al final ahí entre los centrales lograron sacar la pelota pero el mediocampo hombre le permite demasiado al CAI retener la pelota levantar la cabeza y abrir el juego Sherwood tocando para el Lisbo Ávila arranca otra vez Sherwood tira un centro muy pasado señores la pelota abandona el terreno por línea final al saque de arco 57 minutos ya de este partido lo está ganando el CAI 2 por 0 esta es la liga LPF Tivo aquí a través de Tivo Sports recuerde seguirnos también a través de las redes arroba Tivo Sports PA tanto en Instagram como en Twitter ahí pueden dejar sus comentarios toda la programación usted se da cuenta a través de nuestras redes también horarios transmisiones y todo lo demás disfrute con nosotros usted es parte de este equipo dominando la pelota Serrano arrancando pegadito a la banda lo vienen marcando perfectamente le quitaron la número 5 sin embargo atrás viene para recuperar Sergio Ramírez domina la pelota el conjunto del CAI la chorrera aquí presente Espona Grillo balón que va dominando el Lipo Ávila tocando rápidamente para Brian Caicedo Caicedo se junta ahora con este es el número 77 Víctor Ávila se va sumando se va agregando allá por ese sector de la derecha el lateral Aymar Modelo sigue tocando el CAI arrancando Serrano lo va marcando el árbitro dice no señor juegue continúa el partido algunas pataditas se recupera bien Serrano uy ahora si lo bajaron y estiro libre ahí le pegaron ahí estando de espalda la portería estas son las faltas que todavía hombre uno no logra entender del todo no tiene el gol de espalda la portería no te está causando ningún tipo de peligro le terminas cometiendo la falta en una jugada que no es de riesgo y ahora le regalas la opción a balón parado al equipo del CAI para que te logre otra vez golpear de alguna manera y ampliar mucho más el marcador aquí en los milagros no levanta cabeza el equipo del CAI perdón de Herrera no los cambios todavía no ejercen alguna variante en la cancha tanto así que por el momento César Zamudio en este segundo tiempo prácticamente no ha tocado la pelota y se puede decir que está más blando el conjunto de Herrera en ese medio sector veremos a ver cómo se acomodan pelota que domina Águila arranca el 10 del CAI tocando al frente mucha atención que aquí puede venir está intentando el lipo Ávila le quita la pelota allá sale Ronnie Villarreal esta falta es para tarjeta Amonestado vamos a nivel de cancha ya nos la comenta Néstor Rodríguez adelante sí, por acá una tarjeta amarilla tarjeta de juego peligroso ya creo que el juego se está calentando un poco nuevamente igual que en la primera mitad bastante físico por lo menos estos primeros minutos de la segunda parte bueno, tarjeta amarilla reiterada para el 19 ¿no? para el lipo Ávila para Marlon 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 muy bien Marlon Ávila con la tarjeta amarilla aquí viene el cobro de tiro libre viene el cuadro de los tiburones tratando de remontar se levanta sube bien manda la pelota al costado al saque lateral cuando vemos allá en la panorámica al Manu Callejas tratando de reacomodar su equipo perdiendo 0-2 en esta visita que hace el CAI viene para devolver la pelota allá desde la banda de Santiago Cedeño el Santi Cedeño que lo hemos visto muchas veces como titular aquí envía la pelota la manda como un centro allá al área golpe de cabeza allá se levanta con todo Sergio Ramírez todavía luchando el Santi allá mete la pierna el jugador Quiroz intenta ahora la salida rápidamente al frente Alun que va recuperando atención que va arrancando el equipo de Herrera largo el trazo cuidado pelota libre y le pega y le pega Ronnie abajo la pelota suelta el disparo no señor había una situación allá que invalida totalmente la acción arriba pero buena la intentona Garcés ahí le pegaba bien al arquero César Zamudio decíamos que no tenía acción en esta segunda parte y ahí cuando dejaba el rebote aparecía en la jugada y en fuera de juego Ronnie Viarreal quedaba totalmente inhabilitado ¿no? invalidada la acción también hay que contar con lo de Santiago Cedeño obviamente es importante porque por lo general es titular como tú bien lo acabas de mencionar pero hay que recordar que tenemos fútbol entre semana y por ahí cuando uno tiene fútbol entre semana también descansa algunas figuras a algunos claro le da el famoso turnover a algunos equipos uno dice pero son pelados pueden jugar no, no, no no está fácil la cosa y para eso tiene plantilla claro para eso tiene otros jugadores y también los los directores técnicos muchas veces quieren ver a otros en la cancha atención que va arrancando otra vez el equipo del CAI balón arriba va buscando Serrano corta primero la saga y va saliendo ahora por intermedio de Carlos Escobar pelota rifada en el medio sector cae un jugador y recupera la pelota el CAI rápidamente se manda en el ataque balón bueno allá para Brandon Caicedo va llegando Caicedo gana línea de fondo levanta la cara puedes entrar al medio allá se demoró un poquito el jugador número 19 en camiseta intentando la salida ahora por el sector de la izquierda arranca bien conduciendo la pelota batando por ahí Escobar hay silbato del referido del partido balón afuera va a ir un amonestado me parece vamos a ir a la cancha con los muchachos a ver a quién le sacan a María un momento no hay tarjeta amarilla vamos a ver creo que es a a Ronnie Villarreal pudo haberle reclamado algo ahí al árbitro del partido ya en breve nos estarán confirmando los muchachos a nivel de cancha Carlos Escobar Carlos Escobar muy bien no Carlos Escobar ya tenía ojo sin cuidado ya tenía Carlos Escobar ya en breve nos van a estar confirmando ahí el árbitro la sacó puede ser un reclamo o algo por el estilo sí, pero iba con la cartulina el nombre del nino es a José Quirós José Quirós del CAI bien, entonces el voador del CAI correctamente gracias Alex cuando arranca aquí viene conduciendo la pelota el conjunto de Herrera que intenta lanzarse allá sobre ese sector de la izquierda en ataque atención la salida la tiene en estos momentos el cuadro de la visita el conjunto del CAI con Sergio Ramírez atrás primero en el fondo Ramírez tocando cuidado se complicaba la salida jugador Águila atrás nuevamente para Sergio Ramírez inicia todo sobre la parte derecha hay sin pato del árbitro cuidado hay pataditas que se dejan de más y esto puede provocar cuidado otra situación de tarjeta hay varios que están en capilla ahí en el equipo del Herrera Fútbol Club a nivel por lo menos en el sector defensivo tanto como Carlos Escobar como Rolando Rodríguez los dos centrales junto ahora con Santiago Cedeño que ingresó en esta segunda parte un cambio ahí un movimiento táctico pero muy poco ataque del equipo de Herrera Fútbol Club recordando que está con dibujadores en la cancha la expulsión del señor Andriy Eduard que claro trastoca muchísimo en el tema en el dibujo táctico en el mejor momento de Herrera Fútbol Club en el partido en la primera parte expulsan al jugador y claro quedó diezmado totalmente el equipo Rerano viene arrancando Víctor Ávila se la pasaba ya con la frente José Quiroso atención que se suma Serrano intenta desbordar por la punta derecha lo marcaron hay balón afuera y va a hacer reposición para el cuadro del CAE que no cesa sigue atacando como si el partido estuviese cero por cero arrancando otra vez la maneja Águila el 10 en camiseta se suma Aymar Modelo Modelo que llega y en el centro al área sube allá se levanta perfectamente Santiago Cedeño para despachar la pelota insiste el conjunto del CAE presionando en ese medio sector recuperando Flores cuidado la tiene ahora Víctor Ávila pone buena para Serrano no señor se le acabó la cancha y tendremos saque de arco para los tiburones hay equipos muchas veces Rommel Alex Néstor que no resienten cuando le expulsan a un jugador pero hoy el equipo de Herrera sí totalmente o sea un equipo que cambió muchísimo desde el minuto 25 de la primera parte hombre no fue el mismo de los primeros 20 22 minutos en donde le digo en el momento que estaban ahí encima que ahí no tenía salida lo único era que no terminaban la jugada es que ese es el detalle lo que significaba la presencia de Edwards allá allá arriba presionaba a los laterales y a los defensores a quedarse así mismo con esa salida inmediatamente le dijo el técnico ataquen señores vamos a ver cuando hay un cobro de tiro libre marcándose al minuto 20 en esta segunda parte se escucha la alegre murga que tampoco cesa mi estimado Nino la murga no se detiene allá vamos a ver viendo la modificación el último cambio Herrera vamos entonces a nivel de cancha adelante Alex 15 es el que entra metiendo toda la carne el asador el técnico Callejas buscando los dos goles para el empate muy bien se va entonces García ¿no? aquí hay un cobro de tiro libre vamos a ver buena posibilidad para el conjunto de Herrera atención viene el servicio balón arriba el cabezazo fácil a las manos de Zamudio que me parece es la primera presencia de él en esta segunda parte ha tenido más trabajo en el segundo tiempo el primer remate también tuvo hace unos minutos por parte de Garcés que luego el contra remate quedaba Ronnie Villarreal en posición fuera de juego pero por arriba debería intentar un poco más por la estatura que tienen jugadores como entre ellos Rolando Rodríguez y el propio Santiago Cedeño o sea buscar tratar de aprovechar un poco más a balón parado no es fácil porque Cae también tiene estatura pero creo que pudiera ser un punto interesante un recurso para tratar de explotarlo un poco más sobre todo con tantas situaciones a balón parado que lograron tener en este compromiso hay balón afuera va a hacer reposición de manos vamos a ver que pita el refel y Barón a tierra el tiro libre que va tocando Modelo lo va dejando atrás ahora en la zona posterior para Sergio Ramírez Ramírez que toca más atrás para el guardameta Zamudio Zamudio que sale como un defensor va tocando en corto para Gilberto Hernández que se la devuelve ahí está en el balcón del área el capitán del conjunto del CAI el guardameta César Zamudio allá despide la pelota la manda larga el balón que surca el espacio corta primero en el fondo va quedando la esférica atención claro dominando Ávila Marlon Ávila tocando para allá en el centro viene el centro cabezazo allá que intentaba Brandon Caicedo que la gana toda por altura aparece rápidamente Serrano quita la pelota centro allá corta una vez más la saga era Rolando Rodríguez salida que parece un poco complicada para el equipo de Herrera largo el trazo allá en el frente de ataque vamos a ver que bien juega el CAI domina todos los sectores de la cancha sí y otra última nuevamente por una de las bandas explotando eso el espacio que le genera las fallas al momento de defender por parte del equipo herrerano un centro que parecía bueno pero al final el jugador del CAI casi casi la termina sacando como un defensa esta es buena esta es buena atención que llega Serrano va Serrano gana por el CAI con derecho pisa el área tiró ahí está el arquero caramba lo quiso sorprender a Bujovic pero no por mí no le cuento no está aprovechando el equipo del CAI estos lances están inclusive atacando con más jugadores en ese momento cuando rompen el fuera de juego cuando abren la cancha llegan con mucha facilidad pero no están terminando la jugada atención arranca Ronnie Villarreal albarca y en la mitad de la cancha había falta por parte de Gilberto Hernández el hombre que cometía la infracción y se va a dar un cobro de tiro libre oportunidad buena aquí para los tiburones vamos con Néstor Rodríguez porque hay cambios por parte del equipo del CAI si se viene Ángel Valverde con la número 28 y sale Jorge Serrano con la número 7 compañero Ángel Valverde peinillita que anotó un golazo la semana pasada que rompió justamente con ese 0 a 0 que teníamos en el partido ante San Francisco en el derbi en el derbi chorrerano buen trabajo para Serrano tuvo un desgaste impresionante allá por esa puta en ataque vamos a ver señores 68 minutos de tiempo corrido es decir ya 23 ahora sí marcamos el minuto 24 se va a Serrano entra Valverde hombre que puede tomar disparos de lejana y de media distancia bueno le van a quedar 21 minutos del partido para que corra y para que se divierte en la cancha aquí está tiene que aprovechar este balón para otra vez el equipo Herrera aquí está para castigar el equipo de Herrera no vamos a ver parece que se prepara por allá Santiago Sedeño no este es Eiver Flores Flores para castigar a ver si viene un descuento aquí que podría meter de todo al equipo de Herrera en el partido hay que buscarlo tienen que intentarlo espera Sedeño está la gente alta del cuadro de los tiburones buscando cazar allá en territorio que defiende el guardameta Zamudio autoriza el árbitro viene el servicio pasado muy pasado está el arquero pelota suelta y la enférica se va por línea de fondo no pasa absolutamente nada saque de puerta ahí soltó la pelota Zamudio ojo en el rebote aparecía un jugador de Herrera fútbol club la pelota se va ahí lamiendo prácticamente el palo de la portería derecha de este equipo del CAI vamos con otra variante adelante Néstor si se viene Anthony Stewart con la número 46 y sale el goleador Brandon Caicedo con gol al minuto número 6 bueno dos cambios similares a lo que ocurrió la semana pasada porque Anthony Stewart también entró en el segundo tiempo y también anotó en aquel partido ante el equipo de San Francisco un pase que le hizo Rafael Águila si correcto en la recta final del compromiso si los dos cambios que hizo de Valverde y de Stewart fueron los goles le fusionaron ambos a Franklin Arváez en ese partido que estaba trabado en ese en ese derby chorrerano el viernes la semana pasada ahí están todavía le queda para ver 1, 2, 3, 4 le queda un cambio todavía al equipo del CAI vamos a ver cómo lo termina administrando Franklin Arváez cachai saque lateral rápidamente se la lava Jirgul entregando balón arriba intentando precisamente con Stewart que ya pisa y hace contacto por primera vez con la número 5 balón que va quedando para Modelo va sumándose al ataque sobre punta derecha tiene en corto allá se la va depositando en cortito para el jugador Marlon Ávila buscando Ávila allá se va escapando sí señor ganó el callejón derecho engancha pelota se va acompañando con Modelo le hacen un toque toque falta marcó llegó duro para Jansori frías cometiendo la falta y el tiro libre Modelo no sube tanto pero cuando sube crean complicaciones mira que por ahí vino la llave del segundo gol y ahora sube se cometen una falta gana el call una situación a balón parado y esto se convierte en un tiro libre de riesgo para el equipo de Herrera Fútbol Club señoras y señores hay peligro hay peligro hay peligro en la cabaña que defiende el guardameta vamos a ver el montenegrino como se puede ligar de esta cuando se va a dar este cobro de tiro libre hay aroma 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 de gol en el ambiente y también nos preparamos a segunda hora porque viene el clásico nacional antes de este cobro de tiro libre mucha atención viene el servicio arranca Jershut no se adelantó el jugador parecía que agarraba unos pasitos para adelante pero ni el árbitro ni el asistente levantaron levantó el banderín me parece que en este caso el jugador tiene que pedir la distancia tiene que estar pendiente pero igual tú tienes que tener una distancia para el fútbol la espera nos va a comentar en un ratito eso el que ha estado en la cancha muchas veces sobre todo en los últimos años viene el cobro aquí está Jershut arranca al lado a la tira arriba cerrada sale el guardameta al frente con los puños otra vez el golpe de cabeza arriba la viene peinando Quiroz saca primero en el fondo la saga saliendo Escobar la va recuperando para el verde levanta la cara y está el 28 en camiseta conduciendo la pelota arranca Valverde la cruza qué buen cambio está adelantado aquí Víctor Ávila pero estaba solo por izquierda ahí salió a tiempo corrió con un poco de suerte el equipo de Derrera Fútbol Club ahí en el sector defensivo 2 por 0 lo está ganando el CAI con estos resultados el CAI se mantiene de líder en la conferencia del oeste estaría llegando a 7 puntos a menos que ocurra algo extraordinario para el equipo Heredano en esta última cuarta hora allá intenta cortar allá el juego el jugador le dieron una de más me parece a mí correcto para correr los 200 metros bueno señoras y señores una de más aquí hizo el atacante del cuadro de los tiburones de Herrera Fútbol Club el lateral va a ser para el cuadro bueno caramba algunos movimientos de más que podría penalizar el árbitro con otro cartulina aquí está Yergut para devolver la pelota 73 minutos de tiempo corrido jugamos este duelo de la tercera fecha desde el estadio Los Milagros en cancha de Monagrillo va limpiando el camino perfectamente Rolando Rodríguez tocando la mitad de la cancha buscando en ataque César Reina cambia hacia la otra punta viene 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 el conjunto de Herrera uy piso hacerla de Zidane dice el jugador Águila no señoros por aquí no y toca para Valverde choca pelota fuerte balón atrás cuidado intentando con Edwards que está merodeando dejaron la pelota muy atrás sale el guardameta Puyo Vich que hizo Puyo Vich le están decretando aquí el tiro libre el tiro libre indirecto en el área el balón que salió rebotado Nino Mangravita situación peligrosa aquí aroma de gol va a haber una jugada a dos toques una situación una falta y el arquero luego por ahí bota la pelota un poco de suerte también que no le sacaran tarjeta amarilla ojo que esto es una jugada que tiene que elaborar el equipo del CAI un tiro libre indirecto pero si deciden sacar el remate a puerta y alguien la llega a rozar eso vale y cuenta ahora en un ratito ustedes van a ver que el árbitro va a levantar la mano correcto va a dejar la mano ahí hasta que esa es la famosa rada de los toques la jugada rapita es a ver que inventa ahí están los cuatro hablando ahí en el medio los cuatro están hablando a ver que inventan tócamela rápido o hagamos una jugada con alguien ahí pegadito a la barrera o cerca del arquero bueno vamos a ver que inventa el equipo acá de Narváez lo cierto que es una jugada en donde el peligro del gol está más latente que nunca si porque se va a tocar dentro del área se van a agrupar todos los de camisa amarilla y el azul cuando en estos momentos se está frita la pelota el 10 en camiseta Rafael Águila ahora sí señores hay peligro 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 en la cabaña que defiende el equipo de Herrera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en barrera 75 minutos minuto 30 ya en esta segunda mitad está atrás como quien dice listo para rematar vamos a ver Nino interesante ahí está Larvito ahí está Larvito con la mano levantada tocaron vamos a ver listo aquí el equipo del CAI parece que la va a tocar Víctor se la dejaron a Víctor y la remató golazo 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 del CAI el CAI de la chorrera con el tercero señoras y señores TIGOL señores TIGOL conectados contigo Panamá golazo lo decíamos son situaciones que tienes que decir a ver muchachos que hacemos rápido en el laboratorio tócamela a mí yo decido bueno fue una jugada súper rápida no reacciona a tiempo aparte que queda estático completamente estático buco bullo porque la pelota le pega con el borde interno de la pierna derecha vean dónde la va a colocar tres por cedo llegó la goleada a los milagros el CAI le está pasando por encima al equipo de Herrera vamos a nivel de cancha muchachos cuéntenos cómo se vio del gol a nivel de terreno de juego adelante bueno Nino y Rómez la verdad que también el golpeo magistral de Lipo Ávila también con esa combo esa comba perdón que la pone al ángulo donde Bujovich no puede llegar una jugada que se ve que fue ya trabajada por parte del equipo del CAI Néstor si correcto Alex le pegó como los dioses de verdad toque muy sutil a la escuadra y no pudo hacer nada el portero excelente excelente bueno tres por cero tres por cero aquí no desaprovecharon este famoso dos toques en el área aquí intentando la salida rápidamente Cedeño tocando para Ronnie Villarreal está contra las cuerdas como quien dice en grandes aprietos aquí el equipo de casa intentaba chocar número cinco Marlon Ávila va quedando atención sobre punta derecha viene cantar que ahora el conjunto de los tiburones de Herrera FC señoras y señores ya sobre 78 minutos de partido tres por cero tarde de goles hoy a primera hora ganó 0-3 3-0 más bien el cuadro de la universidad habíamos tenido goleadas todavía en el torneo y ya en tres partidos de esta tercera jornada dos por goleadas sí y ayer tuvimos ese 0-0 pero hoy y las visitas golpeando caramba atención sí los cuadros de la visita pelota cuidado libre intentando Flores Flores abre camino marca ya perfectamente Jerwood el árbitro dice que va a ser tiro de esquina correctamente buscan 12 minutos del final lo está ganando el CAI tres goles por cero goleada acá en los milagros ya en breve estaremos en los andes con el clásico de nuestro fútbol Plaza Amador contra el Tauro ya tenemos alineaciones confirmadas todo eso se lo estaremos comentando en un rato aquí está para levantar Eiber Flores se prepara el equipo de los tiburones de Herrera desde la cancha del estadio de los milagros ahí en Monagrillo golpe de cabeza la viene sacando otra vez Jerwood mandando la pelota vamos a ver va a ser corte nuevamente así es tiro de esquina para el Herrera FC estamos ya entrando en los últimos 10 minutos de partido para los que se agreguen al final van a dar el saque lateral aquí está preparado Eiber Flores enviando la pelota muy cerrada ahí está en la lava Jerwood la pelota le va quedando a Flores mete centro por bajo el arquero se quedó estático la defensa bien por parte del jugador Gilberto Hernández el balón se mantiene en el rectángulo verde atrás cuidado en la zona posterior atención que se va desmarcando se va escapando Víctor Ávila está habilitado Ávila tiene por el centro Valverde ya le suelta la pelota intentando Valverde le quedó el arco está solo Valverde va va centro remate adentro golazo gol 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 del CAI golazo golazo bien construido bien trabajado Nino Mangravita T-Gol T-Gol conectados contigo en todo Panamá fiesta de goles del CAI acá en los Milagros una pelota que arranca por izquierda se pasea por toda el área del conjunto Herrerano bien Ávila primero mostrando la pelota llegaba que el arquero tiene que salir queda totalmente descolocada la defensa por un lado y atrás aguanta lo suficiente ve que va entrando Marlon Ávila buen pase que le mete por allá Ángel Valverde señores llegó el póker a los Milagros 4 por 0 el CAI arroya le pasa por encima al equipo del Herrera Fútbol Club y los goles T-Gol cantados esta noche y todavía viene más señores porque nos preparamos para el clásico del fútbol nacional vamos con esto porque me parece que hay la última variante del equipo del CAI adelante Néstor si es correcto Nino entra Dionisio Bernal con la número 2 y sale con la 14 el jugador Gilberto Hernández último cambio para el CAI Dionisio Bernal en la cancha entonces bueno ya tenemos 7 goles en esta jornada vamos a ver cuál va a ser el top 3 de los goles en TSN el día lunes en horas de la noche buenos goles la verdad que hemos tenido buenos goles ya faltan 3 partidos más toda la acción de nuestro fútbol para nuestros suscriptores a través de Steve Sport amonestado me lo confirma Néstor por favor si amonestado con la número 28 me parece no con la 67 Ávila Víctor Ávila bueno otro amonestado más dentro de lo que ha traído esta noche el árbitro del partido 4 por 0 estamos finalizando ya 82 minutos de juego listo para castigar aquí está preparado en la mitad de la cancha Heiber Flores directamente desde el estadio desde la cancha de los Milagros en Monagrillo provincia de Herrera aquí está la señal Tigo Sports se demora un poquito ahora se autoriza el árbitro estaba esperando el silbatazo el centro todavía ya por la cabezada del área cuidadito la esférica suelta la va sacando Quiroz recuperando tratando ahora el jugador Ronnie Villarreal arrancando Ronnie allá trata de sostenerse de mantener la número 5 va tocando intentando otra vez con Ronnie llega la pelota marca abajo el jugador Gergut va a ver servicio lateral para el equipo heredano que intenta por lo menos el de la honra intentando por lo menos uno para darle a su afición un regalito aquí está Santiago Cedeño va a tirar la pelota al área buscando una especie de centro a ver quién llega con el cabezazo o si hay alguna falla pelota arriba 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 va en los aires el golpe de cabeza ya fue defensivo por parte de Quiroz y recoge el guardameta Zamudio no pasa absolutamente nada 83 minutos de partido cuidado que aquí podría estar otro más va rápidamente Víctor Avila la tiró arriba remate abajo no señor ahí fue el juego ahí fue el juego ahí se metió en la jugada pudo haber sido el quinto ahí intercede en la jugada no sé si al final la pelota iba a terminar en gol o no pero bueno no no repercute en el resultado pero pudo haber sido todavía más escandalosa la goleada y señores 83 minutos toca la pelota el cuadro de Renano la van dejando hacia la parte derecha de la cancha viene corriendo allá se va sumando inmediatamente atención balón afuera y va intentando aquí el Garcés Garcés que tiene la pelota ya la descarga con Flores Flores tiene allá panorama tiene camino por ese callejón viene marcando Águila uy lo dejó en el camino ole intenta otra vez Garcés toca al medio se la regala Víctor Avila arranca Víctor levanta la cara conduce bien la número 5 ya la va descargando hacia el otro sector donde llega Marlon arranca Marlon Ávila conduce la pelota sigue mete una bicicleta mete segunda mete tercera arranca centro cruzado no cerró la pincelada Víctor Avila balón afuera al final va a ser saque de puerta y señores 84 minutos adelante compañero a nivel de campo bueno debut de cae de cae herrera en la temporada 2021 1 a 0 y ahora 4 a 0 aquí en el estado de los milagros para que lo tengan en cuenta o sea que el cae se siente como si estuviese jugando en casa aquí en los milagros casi era la primera victoria Nino la primera victoria la segunda victoria perdón cae no la había ganado herrera en todo lo que era la temporada apertura el primer partido le ganó de allá en adelante no había visto victoria herrera iba a la chorrera goleaba partidos de 3-0 3-1 2-0 hasta ahora que viene la primera goleada y herrera nunca lo habían goleado aquí en el estadio los milagros estimados compañeros cuidado cuidado que aquí llega Víctor Ávila pisa al área pisa al área atención mete centro atención que va Ávila Ávila tocándose el otro sector buscando rápidamente caramba como hace agua la defensa del conjunto renano atrás quedando para Águila ahí la que recoge la número 5 la va tocando en corto atención que se va sumando Aignar Modelo arranca Modelo uy se mete entre 2 atención que tira centro que va tocado la esfera y que va al corner hay lanzamiento de esquina va a ser para el CAI ha sido un huracán este equipo del CAI sin lugar a dudas ojo este partido es un partido raro la expulsión en efecto tiene que ver ya estaba perdiendo Herrera en el momento de la expulsión pero en esos minutos era mucho más cuando expulsan al jugador Edwards ahí cambia por completo el tema CAI se aprovecha muy bien CAI es un equipo que si tú le das espacio y le das tiempo para pensar te puede aniquilar en cualquier momento y aquí ya tiene 4 goles pueden ser más cuidado tocando la pelota para Águila Águila que levanta la cara buscando la comunicación balón al frente que sigue trasladando que sigue conteniendo últimos 5 minutos para llegar al tiempo reglamentario atrás la esférica en la zona posterior sale Sergio Ramírez el Sergio Ramírez la tira larga al frente largo el trazo que va recortando la saga ahora salen con Ronnie Villarreal lo van presionando lo van marcando descarga balón arriba intenta dominar en esa zona medular del terreno viene arrancando atención buscando por lo menos uno para regalarle algo a esta afición allá en la cancha de los vinagros balón de profundidad llegaba Edwards no puede Edwards recuperando Garcés Gabriel Garcés arranca entre 2 entre 3 bata al fondo marca primero Jerwood y envía la pelota al córner no se complica Jerwood tiro de esquina para el equipo de los tiburones se acaba esto 3 minutos solamente para terminar a ver cuánto tiempo se va a añadir en el partido recuerden que terminando el compromiso nos vamos a los Andes ya se prepara lo que va a ser el clásico de nuestro fútbol partido que arranca a las 8 y 30 pero nos vamos seguiditos pegaditos con ese partido viene Flores al cobro Heider Flores para castigar estos son partidos donde ya el equipo de rena ya quiere que termine esto que ni siquiera de minuto de reposición vienen a corregir van a ir a corregir inmediatamente Flores que levanta al corazón del área el cabezazo desviado la cabecilla Stewart la cabecilla ojo va a haber saque de esquina otra vez correctamente ahí está el Manu una noche larga se la ha convertido complicado el centro cerrado viene sacando la saga del conjunto del CAI complementando bien Quiroz cuidado que van tres van tres en el contragolpe la esférica va quedando inmediatamente allá tocó Chubar en el medio campo pelota para Águila Águila que pone buena atención adelantado mira no sé no sé digo la toma nos ayudará muchísimo ahí ahí la aguanta demasiado la pelota tuvo que haber soltado antes el esférico un poquito antes ahí salió a tiempo Cedeño y compañía no se la van a reclamar tampoco este partido está liquidado hace rato vean al momento que sale la pelota me parece que lo habilitaba por eso que esta toma nos ayuda muchísimo cuando sale la pelota así me da la impresión que estaba totalmente habilitado el Lipo Ávila autor del tercer gol una jugada de dos toques ahí en un tiro libre señor golazo el cuarto lo metió Marlon Ávila en esta goleada los Ávila en acción vino oh llegó con el brazo arriba Airwood cuidado Airwood amonestado Airwood sí creo que una tarjeta innecesaria aquí para el Alaba Airwood amonestados hoy Airwood Quiroz Águila también lo amonestaron en una de las jugadas anterior y también a Marlon Ávila 4 por 0 vamos a ir con entrevistas también terminando el compromiso y luego nos vamos a ir preparando para la previa del partido entre Plaza y Tauro todo aquí en vivo y en exclusiva por la pantalla de Tivo Sports el canal de nuestro fútbol así mismo es Don Nino Mangravita una noche que arranca muy bien con goles el codo fue fuerte aquí por parte de Airwood por eso es que el jugador allá ni se levanta vamos a ir a nivel de cancha a ver qué nos dicen compañeros porque también se da el tiempo de reposición adelante bueno 4 minutos acaba de dar el cuarto árbitro mientras que siguen atendiendo ahí a Ibel Flores que se golpeó bastante duro ahí con Airwood que oye a mí que ha hecho también olvidar a Francisco Benze que deja el equipo del CAI en esta temporada y Airwood que está haciendo el trabajo excelente por el lateral de la izquierda compañeros con ustedes es correcto buen apunte ahí de Alex porque Benze era un jugador que también te definía también situaciones de tiro libre con muy buenos goles también con la zurda ahora Benze anda por el Atlántico y jugando también colaborando muy bien con el equipo de Julio César del Ibarra mañana lo veremos bien señores aquí viene el cobro de tiro libre ahí está Carlos Escobar listo para castigar estamos ya en tiempo de reposición el servicio al frente que viene despachando primero casualmente Jeff Wood quedando la pelota libre allá buscando Edwards valor rechazado va por el sector lateral va a ser reposición para los del CAI de la chorrera oleando en territorio ajeno están aquí el equipo de Franklin Narváez con 4 4-0 apenas 3 jornadas este equipo del CAI automáticamente ya levanta la mano en 3 jornadas nosotros vamos a ser protagonistas de este torneo 6 goles a favor y hasta el momento no tienen contra el equipo de Narváez en 3 partidos anotando muchos goles largo el trazo allá en el frente de ataque cuidado allá va luchando Escobar tiene que sacar eso de ahí inmediatamente la Rolando Rodríguez luchaba Águila la esférica todavía en ese medio sector pelota para Villa Real aparece la marca primero Jerwood levanta la cara cada pase es prácticamente preciso conversado arrancando otra vez este es Stewart comunicación inmediatamente con Marlon Ávila el equipo que la juega la van tocando la tiene Quiroz es un toque toque otra vez Ávila Ávila conduce fíjense usted cuántos toques ahí en esta parte final 92 minutos de tiempo corrido cuidado parecía falta efectivamente el árbitro que la pita y se va a dar tiro libre para el CAI a tener la pelota a moverla a esperar que el tiempo transcurra que termine esto rápido ya le queda minuto y medio a este compromiso 4 por 0 el CAI va a estar llegando a 7 puntos más líder que nunca nadie lo va a alcanzar por lo menos terminando esta jornada porque universitario que ganó más temprano hace 6 cuidado vamos a ver Nino arranca modelo arranca modelo va a meterse el trabajo el toque gol 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 del CAI señores otro más dicen que no hay quinto malo y aquí aparece otra vez Víctor Áviles listo señores tigol tigol conectados contigo Panamá goleada de escándalo acá en Herrera buena jugada por derecha ahí le mete el pie el acelerador la jugada ahí en el área se pasea por toda el área chica la proyección en ataque es muy buena por esa banda la verdad que el CAI hizo lo que quiso por las bandas por izquierda por derecha pelota al área no la pueden sacar los herreranos ahí queda en el rebote muy pendiente este jugador Víctor Ávila 5 a 0 5 a 0 séptimo gol ya de este conjunto del CAI en lo que va de este torneo no tiene goles en contra el equipo de Franklin Narváez sin cuidado que acá todavía tiene segundo para una jugada más viene dominando el CAI señores 5 por 0 5 tantos en este partido caramba esto es como un golpe a la mesa Nino lo que pasa lo que pasa es que el CAI se sabe que el CAI es peligroso pero el orden nunca lo recuperó el conjunto de Herrera se deleitó más que nada el equipo del CAI me dieron la pelota me dieron el espacio bueno voy a poner a correr al equipo contrario y lo está haciendo cancha libre aquí está intentando una Villarreal cruza la pelota cuando en estos momentos ya completamos los 4 minutos de reposición estamos por cuenta ya del referido el partido este arroz ya está cocido este arroz está listo para servir y el CAI de la chorrera se va a llevar los 3 puntos cuando viene una más una más bien aquí el CAI va pisando la pelota tocó para Valverde se va metiendo Valverde sin embargo le van quitando la número 5 señoras y señores el árbitro mira el cronómetro observa el reloj aquí lo pide el árbitro ya ya que está esperando está reponiendo un minuto más vamos para el minuto 95 arranca Ronnie Villarreal vamos a ver si tiene aquí fuerza Ronnie queda la pelota libre señores 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 el árbitro pitó finaliza el partido con goleada Nino Mangravita 5 por 0 los de la chorrera dominan a los tiburones de Herrera fiesta de goles el CAI ¡Gracias! 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 ¡Gracias!